Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, la vida del cómic estadounidense a partir de buen Spider-Man, capítulo 122 el fin, ningún lugar al que escapar. Las habilidades extremas del hielo y el fuego se convirtieron en energía desconocida como el caos en el momento en que chocaron. El grado aterrador de esta energía caótica es realmente un poco sorprendente, porque incluso el espacio en el dominio de Asgard comenzó a emitir el insoportable sonido de cristales rompiéndose. Junto con las grietas oscuras, surgieron en el aire y se expandieron rápidamente. Esto significa que el dominio Asgard probablemente colapsará. El espacio fragmentado puede evolucionar hacia un agujero negro que se lo traga todo, si realmente alcanza ese nivel, no solo todo el dominio de Asgard quedará completamente destruido. Ni siquiera Peter y otros pueden escapar del terrible final de ser tragados por un agujero negro. Por lo tanto, Peter recibió inmediatamente un recordatorio de The Blue en ese momento. Maestro, la intensidad actual de la colisión de energía ha excedido el límite de capacidad del mundo actual. El riesgo de continuar en este mundo es demasiado grande. Se recomienda abandonar este mundo de inmediato. Peter estaba distraído en ese momento, controlando el ataque del fuego eterno mientras conversaba con The Blue. Irse. No. Rendirse a mitad de camino de esta manera no sería equivalente a perder tanto tiempo en mis preparativos. The Blue, dime primero qué pasará después. Después de que la intensidad de la colisión de energía exceda el límite de tolerancia, generalmente habrá dos posibilidades para el espacio. Una posibilidad es que sea tragado por el agujero negro y colapse por completo. La otra posibilidad es que se abra para formar un canal de conexión con otros espacios. ¿Cuáles son las dos posibles tasas de ocurrencia? La primera posibilidad es el 80%, la segunda posibilidad es el 20%. ¿80% de posibilidades de que aparezca un agujero negro? Esto no es una broma, Loki está tratando de detener a todos. Este dios del engaño también está bastante loco. No se puede corregir la probabilidad por medios artificiales. Aumente la probabilidad de la segunda posibilidad. Es una lástima, maestro, que mi sujeto no esté en este mundo y que no haya un colisionador de partículas aquí, por lo que no se puede realizar la corrección espacial. En ese momento, The Blue ya había hecho que Peter se diera cuenta de la gravedad del asunto. Sin embargo, ahora se encuentra en un dilema. Una vez que detenga la ofensiva del fuego eterno, Loki definitivamente aprovechará la oportunidad para congelarlo por completo. Incluso si los dos llegaran a un acuerdo y se detuvieran al mismo tiempo, con el nivel de astucia de Loki, Peter no podría confiar en la otra parte. En el momento crítico en el que Peter todavía estaba mordiendo la bala y usando el fuego eterno para luchar contra la caja de escarcha de Loki. Santuario en Nueva York, muy lejos de la tierra. Gugi, que estaba meditando con los ojos cerrados, de repente levantó la cabeza y frunció ligeramente el seño. ¿Se ha aflojado el sello del dominio de Asgard? ¿Podría ser que Odin haya despertado? No, Odin no levantó el sello, pero se abrió un espacio de adentro hacia afuera. Algo grande debe suceder en los dominios de Asgard. Déjame ver qué está pasando. La antigua Yi levantó las manos y el círculo mágico circular dorado giró en su muñeca. Entonces, los ojos de Gugi comenzaron a brillar con una luz dorada. Los ojos mágicos que parecían contener el flujo de estrellas se transformaron en la textura de lentes en la luz dorada. Entonces, los ojos de Gugi rompieron las limitaciones del espacio en este momento. Vi la situación en Asgard, que se encuentra quien sabe a cuántos años luz de distancia. Cuando los ojos del anciano vieron a Peter que estaba controlando el fuego eterno en este momento. Él también se sorprendió de inmediato. Incluso el anciano nunca esperó que Peter pudiera obtener el fuego eterno, y parecía tener un muy buen conocimiento de las características del fuego eterno, de lo contrario no podría usarlo tan libremente. Luego, cuando Gugi dirigió su atención a esas grietas del espacio oscuro, inmediatamente entendió por qué se rompió el sello. Loki y Peter están inmersos en una peligrosa batalla que podría destruir el mundo. Aunque en este momento, Gugi no podía ayudar personalmente a Peter, en principio. Sin embargo, el anciano no quería haber destruido el dominio de Asgard. Debido a la existencia del dominio divino de Asgard controlado por Odín, puede ayudar al anciano a resistir muchos demonios de otras dimensiones. Gugi todavía tiene muy clara la razón por la que los labios están muertos y los dientes fríos. Aunque Asgard será destruida tarde o temprano, no debe ser así en este momento. Luego, los ojos del anciano se movieron nuevamente y comenzaron a buscar a otra persona en el dominio de Asgard. No fue hasta que Gugi vio la figura gorda en el palacio del dios del trueno que asintió con satisfacción. Esta persona es el rey. Afortunadamente, esta vez traje a Wan conmigo. Este es un resultado que no podía prever. Efectivamente, todo lo relacionado con ese hombre será desconocido. Sin embargo, aunque lo que se esconde en lo desconocido puede ser una crisis, también puede ser una oportunidad. Parece, mi elección es la correcta. Después de que Gugi murmurara algunas palabras en la habitación. De repente, sus ojos perdieron el brillo de la vida y se volvieron de un gris muerto. Sin embargo, el rey en el reino divino de Asgard repentinamente sacudió su cuerpo y una deslumbrante luz dorada estalló en sus ojos. Mordoiwen todavía esperaban ansiosamente que Thor convocara a Sunjolnir. De repente hubo una brillante luz dorada detrás de él. Cuando las dos personas se dieron vuelta, inmediatamente vieron una escena increíble. En ese momento, Wan estaba sentado con las piernas cruzadas en el vacío, como si hubiera una plataforma alta invisible debajo de su cuerpo. Luego, se formaron capas de círculos mágicos dorados detrás de él y comenzaron a girar. Modu miró a Wan con incredulidad e incluso estiró las palmas de las manos para secarse los ojos, solo para asegurarse de no quedar deslumbrado. Al momento siguiente, Modu le dijo a Wan con voz ronca y desagradable. ¿Rey? No, maestro. ¿Usaste la magia de la proyección del alma? Resulta que para no romper sus propios principios, Ancien Tuan utilizó medidas indirectas para evitar la crisis de destrucción del dominio Asgard. En cuanto a este método de ataque indirecto, es la magia llamada proyección del alma. El alma del antiguo Yi fue proyectada en el cuerpo del rey, utilizando el poder mágico del rey como medio para realizar magia. Wan ya sintió con indiferencia, ignoró a Modu y se concentró en usar magia. Sin embargo, cuando Modu estuvo seguro de que su maestro Guji en realidad entró en el cuerpo del rey a través de la proyección del alma, había un rastro de resentimiento inexplicable en lo profundo de sus ojos. Obviamente, él es el discípulo más destacado de Guji, y permanece al lado de Guji con todo su corazón, completando incondicionalmente todo tipo de tareas difíciles. Ahora que hay una crisis, ¿por qué debería proyectarse el alma en Wan, el bibliotecario, en lugar de elegir proyectarlo en su discípulo? En este momento, Modu no solo se sintió extremadamente decepcionado, sino también extremadamente celoso. Porque con la sabiduría y el cultivo de Guji, después de recibir la proyección de su alma, la persona proyectada obtendrá grandes beneficios. Una vez finalizada la proyección del alma, el rey puede recuperar el control de su cuerpo. En ese momento, el rey descubrirá que la velocidad y el grado de realización de su magia serán mucho mayores que antes. El rey puede aprender incluso muchas magias magníficas sin ningún maestro, y solo se necesita una pequeña cantidad de tiempo para dominarlas por completo. Este es el mayor beneficio de ser proyectado por el alma del antiguo. Ese es el talento que puede mejorar la magia. Es como si una espada oxidada y sin filo hubiera sido pulida por dentro y por fuera, y se volverá más afilada que antes. Sin embargo, Modu no esperó a su siguiente movimiento. De repente, Thor, el dios del trueno detrás de él, hizo un sonido de sorpresa. Aquí viene. Te he estado esperando por mucho tiempo. Viejo. Modu de repente giró la cabeza y vio un trueno deslumbrante que se elevaba desde el palacio dorado del rey dios, no muy lejos. En el trueno, apareció de repente un objeto, luego giró en el aire y voló hacia Thor, el dios del trueno. Cuando Modu vio todo claramente, se dio cuenta de que, resultó ser un martillo. Eso es, el martillo de Thor. Vi el martillo de Mjolnir volando directamente hacia las manos de Thor, como si tuviera su propia conciencia. Cuando Thor sostiene el mango de Mjolnir. Un relámpago deslumbrante explotó sobre Thor, el dios del trueno. En un instante, Thor, el dios del trueno, completó su transformación. El cabello rubio originalmente sucio se volvió limpio y suave, y la ropa andrajosa de su cuerpo desapareció, reemplazada por una hermosa armadura de hierro y una capa roja. Después de tales cambios, Thor, el dios del trueno, finalmente recuperó su aura y apariencia de dios. Loki. Estoy aquí. Voy a lidiar contigo, el traidor, yo mismo. Thor, el dios del trueno, se recuperó por completo y rugió con el sonido del trueno. Luego giró locamente el martillo de Thor que tenía en la mano. Finalmente, lo arrojó de inmediato, lanzando a Thor, el dios del trueno, por el aire y volando a una velocidad aterradora. Al mismo tiempo, se ha preparado la magia del rey. Zumbido. Vi un látigo mágico dorado volando repentinamente detrás del rey. Instantáneamente penetró en el vacío y apareció directamente en el campo de batalla entre Peter y Loki. El látigo mágico se sacó repentinamente y golpeó el núcleo donde chocaron el hielo y las llamas. Auge. La energía del caos explotó y el fuego eterno y la caja de escarcha se detuvieron al mismo tiempo. En cuanto a la grieta espacial original, fue llenada por el látigo mágico que apareció de repente y finalmente dejó de expandirse. Parece que el problema de la brecha espacial se ha resuelto temporalmente. Loki también confió en su sentido de energía mágica para conocer el origen de la repentina aparición del látigo mágico. Mago. Ustedes, los magos midgardianos, realmente se atreven a interferir en esta guerra. Les haré pagar el precio. En ese momento, los rasgos faciales de Loki ya estaban distorsionados debido a la ira extrema. Dejó escapar un rugido enojado mientras pensaban activar nuevamente la Frostbox y el magese allí. De repente, un rugido aún más enojado descendió del cielo mezclado con el trueno que sacudió el cielo. Loki. Thor. Loki de repente miró hacia arriba y vio un enorme martillo golpeando su cabeza. En este momento crítico. Loki una vez más se transformó en la lanza eterna y la levantó sobre su cabeza. Hacer click. La lanza eterna y el martillo de Thor chocaron, estallando en chispas y relámpagos deslumbrantes. Las plantas de los pies de Loki se hundieron, y sus pies de hecho se hundieron en la calle, dejando dos huellas en la dura roca. Sin embargo, una ola viene tras otra. Auge. 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 En ese momento, Thor parecía estar volviéndose loco, golpeando un martillo tras otro. Cada golpe fue más rápido y más fuerte. Incluso la tierra empezó a temblar insoportablemente. En ese momento, Loki ya había caído en una situación pasiva de ser golpeado y solo podía confiar en el material casi indestructible de la lanza eterna para resistir el golpe del martillo de Thor. No. No podemos seguir así. Los ojos de Loki cambiaron y finalmente aprovechó la ofensiva de Thor para crear un espacio. Extendió la mano y agarró el ojo de mago y la caja de escarcha que colgaba de su pecho. Pero, sumido. Una bola que transportaba una aterradora energía cinética aterrizó con precisión en el dorso de la mano de Loki. Hacer click. La armadura dorada en el dorso de la mano de Loki se hizo añicos por el impacto y la palma de Loki fue arrancada. El ojo del mago y la caja de escarcha en sus manos también quedaron impresionados. Loki giró la cabeza en estado de shock para mirar la fuente del ataque. Solo entonces descubrió que ese odioso Midgardiano se había transformado en un arma de fuego aterradora. Ese fue el ataque lanzado por el arma electromagnética hace un momento. Entonces, con los ojos casi desesperados de Loki, Peter atrapó los dos artefactos. En ese momento, Peter estaba delante de Loki y capturó la caja de escarcha y el ojo del mago en el aire. No se olvidó de decirle burlonamente a Loki. ¿Estás mirando estas dos cosas? Desafortunadamente, ahora ambas me pertenecen. Tutú. Loki estaba tan enojado que ni siquiera podía hablar del todo. Sin embargo, el gran martillo de Thor volvió a golpearlo, sin dejarle tiempo para hablar. Después de otra ronda de violentos bombardeos con martillos y truenos, Loki finalmente se dio cuenta de que su destino había terminado. Debido a la pérdida del ojo del mago, el gigante de hielo, que originalmente estaba controlado por Loki, también comenzó a recuperar la conciencia. Laufey también fue asesinado por Loki no hace mucho. Ahora Loki finalmente entiende lo que significa pegarse un tiro en el que, escapar. Esta es la única opción que queda. Vi a Loki alejar a Mjolnir con todas sus fuerzas, y luego una luz mágica verde emergió de su cuerpo. Al momento siguiente, su figura se oscureció. Esta es una ilusión hecha por Loki. En cuanto al cuerpo de Loki, ya había desaparecido en su lugar. Sin embargo, Thor no parecía ansioso en absoluto, porque ahora Loki no tiene a dónde escapar. El peor de los casos es buscar en todo el dominio de Dios y encontrarlo lentamente. Mjolnir en la mano de Thor explotando con una luz eléctrica deslumbrante. Con una explosión, el clon de ilusión de Loki que quedó en su lugar explotó en pedazos. Entonces, Thor sacudió su cabello rubio y se giró para mirar la posición de Peter detrás de él. Al mirar al hombre frente a él que estaba cubierto con una capa de hermosa armadura blanca plateada, los ojos de Thor revelaron una mirada muy amigable. Gracias. Guerrero de Midgard, tus compañeros me rescataron y me creaste la oportunidad de derrotar a Loki. Debo agradecerte mucho. Respecto a las palabras de agradecimiento de Thor en ese momento, Peter agitó la mano con indiferencia. Deja de hablar de esto ahora, hablaremos de ello después de que encontremos a Loki. No te preocupes. Guerreros de Midgard. El puente arcoiris fue destruido por mí en la última batalla. No hay forma de que Loki pueda salir de Asgard. Nada es absoluto. Tal vez haya un pasaje secreto en Asgard que ni siquiera tú conoces. Respecto a la posibilidad planteada por Peter, Thor inmediatamente negó con la cabeza en desacuerdo sin pensar. Imposible. Un pasaje tan secreto no puede existir en Asgard. Entonces, ¿cómo explicas a los gigantes de hielo que se colaron en la casa del tesoro de tu padre e intentaron robar la caja de hielo? Tú, ¿cómo supiste esto? Jaja, lo has olvidado. Esta es la información que confesaste voluntariamente a los agentes de S.H.I.E.L.D. Solo obtuve estas confesiones a través de algunos medios especiales. En ese momento, Thor se quedó inmediatamente sin palabras. Porque finalmente recordó que cuando Odín lo exilió a Midgard, fue capturado por agentes de S.H.I.E.L.D. y encarcelado por un periodo de tiempo. En ese momento, el poder divino de Thor desapareció por completo y él era simplemente el mortal más común. Por lo tanto, para recuperar su libertad, solo podía contar sus orígenes, incluido el hecho de que el tesoro de Odín fue robado. Puede considerarse como una historia oscura dejada por Thor en la Tierra. Inesperadamente, estas confesiones fueron obtenidas por el hombre frente a él, lo que hizo que los ojos de Thor parecieran un poco antinaturales. Esto, en realidad lo que dijiste tiene sentido. Al final, Thor solo pudo admitir que la suposición de Peter probablemente era correcta. Las cosas se están poniendo un poco problemáticas. Si Loki sabe sobre el pasaje secreto, puede que sea demasiado tarde para detenerlo. Un rastro de tristeza apareció en el rostro de Thor y obviamente había anticipado las consecuencias más graves. Sin embargo, justo cuando Thor estaba angustiado, de repente, un círculo de chispas con chispas doradas apareció de la nada. Entonces, tres figuras salieron al mismo tiempo. Eran One, Modu y Gwen. Pedro. Cuando Gwen finalmente se reunió con Peter, inmediatamente hizo un sonido de sorpresa. Mientras todos estén a salvo, la misión se ha completado maravillosamente. Loki ha sido derrotado por nosotros. Peter sonrió levemente y contó la buena noticia de que las tres personas que vinieron en ese momento fueron inesperadas. Modu arqueó las cejas y su rostro mostró alegría durante medio segundo, pero inmediatamente volvió a la frieldad. Parece que es porque siempre le ha importado que Yugi le dio la gran oportunidad a One, pero no a su discípulo más destacado. Luego, cuando los ojos de Peter se posaron en One, inmediatamente se dio cuenta de que One se encontraba en algún estado especial. El par de pupilas doradas le dio a Peter una sensación muy familiar. Es claramente la mirada en los ojos de Gugi. Sin embargo, el rey usó una voz indiferente en ese momento para hablar ante Pedro. Si hay algo más, esperemos hasta que regresemos. Peter inmediatamente asintió con comprensión, sabiendo que el anciano no quería que Thor supiera que esta vez ella participó en la guerra civil entre los dioses con la ayuda del rey. Por lo tanto, Pedro también ve las cosas sin decirlas. Sin embargo, dado que el alma del anciano ahora toma prestado temporalmente el cuerpo del rey, encontrar el paradero de Loki es naturalmente un asunto trivial. Rey, te dejo a ti encontrar el paradero de Loki. Después de todo, ¿no quieres que Loki se escape, verdad? Eso se convertirá en un factor muy peligroso e inestable. Había una luz extraña en los ojos de Peter. Parecía que estaba hablando con Wan, pero en realidad estaba hablando con el anciano. En cuanto a las palabras, también hay un mensaje oculto que solo ellos dos entienden. Hubo una ligera fluctuación en los ojos indiferentes de Wan. Después de unos segundos, de repente levantó la palma y señaló a lo lejos. La ubicación actual de Loki, es en esa dirección. Cuando Thor en el costado recibió el mensaje, instantáneamente giró la cabeza y miró en la dirección señalada por el rey. Esa dirección, resultó ser la dirección donde estaba el puente arco iris. El ansioso Thor no pensó mucho e instantáneamente arrojó a Mjolnir, haciendo que su cuerpo saliera volando. Al momento siguiente, Peter también salió volando con él, llevándose a Wan con él. Los tres desaparecieron en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Solo Modu y Wan quedaron allí sin ningún movimiento. Modu finalmente se armó de valor y expresó sus dudas a su maestro mientras no había nadie más presente. Maestro. ¿Por qué no me elegiste como objeto de proyección del alma? Sin embargo, el momento antes de que sonara la voz de Modu, ya fuera una coincidencia o un arreglo deliberado, el par de brillantes pupilas doradas de Wan volvieron a la normalidad en un instante. Wanye recuperó su temperamento honesto y honesto, y miró a Modu frente a él, sintiéndose un poco confundido. ¿Modu? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Modu apretó el puño con fuerza, sabiendo que su maestro decidió evitarlo deliberadamente. Sin embargo, las intrigas de Modu también son muy profundas. Su estado de ánimo se recuperó rápidamente y, después de adoptar una expresión normal, le dijo a Wan. Una vez que termine el asunto, puedes regresar y preguntarle al maestro tú mismo. Ahora, todavía tenemos que presenciar la batalla final de hermanos. Después de decir eso, Mordoya pisó las botas rápidas de Walter que podían volar y corrió hacia el puente arcoiris. Wan, que todavía no entendía lo que pasó, solo pudo seguir lo impotente. De principio a fin, no sabía qué ganga había conseguido. Cuando Thor, impulsado por el martillo de Thor, corrió hasta el final del puente arcoiris roto lo más rápido posible. Finalmente, vi esa figura extremadamente familiar, parada en el puente arcoiris, con sus manos cambiando la luz mágica verde oscura. Parece como si se estuviera lanzando algún tipo de magia. Es Loki. Resulta que el pasaje secreto que conduce al reino de los gigantes de hielo está escondido cerca de la zona marítima del puente arcoiris. Esta es la noticia que Loki recibió de la UFEI. Con solo un poco de tiempo restante, Loki pudo abrir este pasaje secreto y luego escapar al país de los gigantes de hielo. Desafortunadamente, la esperanza de Loki de escapar ya no existe. Loki. ¿A dónde más quieres escapar? Thor levantó a Mjolnir y caminó hacia Loki. Sus ojos brillaron con un trueno extremadamente violento, como si estuviera listo para castigar severamente a su hermano que había traicionado a su padre. Peter y Gwen también llegaron al lugar en ese momento, pero no tomaron ninguna medida, sino que observaron en silencio a Thor ocuparse de sus tareas domésticas. La luz mágica en la mano de Loki se detuvo, luego lentamente se giró y miró a Thor. Había una pizca de desven y burla en sus ojos. Hermano mío, no deberías ser tan inteligente para encontrar aquí tan rápido. ¿Cómo podría ser el destruido puente arcoiris el primer lugar donde buscas? Después de todo, todavía eres un perdedor que solo sabe cómo confiar en los demás. Cuando mi padre estuvo aquí, tú confiaste en mi padre. Ahora que mi padre está sellado, tienes que confiar en los forasteros, ¿verdad? ¡Qué triste! ¿Por qué personas como tú están más calificadas que yo para sentarse en el trono del Rey Dios? Es solo porque la sangre del clan asafluye por tus venas. Cuando Loki habló hasta el final, su tono estaba lleno de profundo resentimiento y dolor. Si algo es injusto, deja que mi padre tome la decisión. Ahora tienes que pagar por los errores que cometiste. Cuando llegó este punto, los dos hermanos ya estaban peleando nuevamente. Aunque la influencia de Peter ha desaparecido, el final no se puede cambiar. Como si estuviera destinado por el destino, Loki finalmente fue eliminado de la lanza eterna por Thor. Además, Loki quedó impresionado por el violento trueno y estuvo a punto de caer en la parte más profunda del mar de estrellas. Pero Thor extendió su mano en el último momento y agarró firmemente la mano de Loki. No pienses en morir tan fácilmente. Debes confesarte con tu padre y él pronunciará el resultado de tu ejecución. Thor rugió fuertemente, tratando de llevar a Loki de regreso al puente arcoiris. Pero, Loki no estaba dispuesto a aceptar tal final. Adiós, hermano mío. Parecía haber un destello de luz en el rabillo del ojo de Loki, pero antes de que Thor pudiera reaccionar, no eran lágrimas. Loki de repente sacó una daga de su cintura y apuñaló con fuerza la palma de Thor. Thor sintió un dolor agudo en la palma de su mano e inconscientemente la soltó. Al momento siguiente, Loki cayó directamente a la parte más profunda del mar de estrellas en caída libre. Hay un enorme vórtice espacio-temporal que conduce al universo desconocido. En un abrir y cerrar de ojos, Loki fue completamente tragado por el vórtice del tiempo y el espacio, y ya no se pudo encontrar ningún rastro de su existencia. Simplemente hace eco del final de Thor 1. Cuando Peter vio la figura de Loki, desapareció por completo en el vasto universo. Me sentí aliviado de inmediato. Después de tanto esfuerzo, finalmente logré corregir la línea de tiempo. Aunque este proceso fue un poco tortuoso, incluso llegó al punto en que Asgard casi fue destruido. Pero por suerte el final es feliz. Sin embargo, en ese momento, Thor, el dios del trueno, parecía un poco decepcionado. Aunque Loki ha hecho muchas cosas malas que indignan tanto a los humanos como a los dioses, Loki sigue siendo su hermano Thor. Miles de años de amor fraternal nunca podrán romperse de la noche a la mañana. Sin embargo, Thor ha crecido ahora. La tristeza en sus ojos rápidamente disminuyó por completo y se volvió para reírse de Peter y los demás detrás de él. Guerreros de Midgard, gracias por su ayuda. Les prometo en nombre de mi padre que recibirán recompensas extremadamente generosas como agradecimiento por ayudar a los Azaprotos esta vez. Además, a partir de hoy, tú y tus descendientes siempre serán amigos del clan Asgard, y la puerta al dominio de Asgard siempre estará abierta para ti. Además, si los guerreros quieren casarse con los Azaprotos, les daremos la bienvenida. Las bellezas de los Azaprotos son muy famosas en los Nueve Reinos. Cuando las palabras de Thor llegaron al final, ya estaba un poco fuera de tema. Especialmente cuando Thor miró a Peter, que vestía un traje de nanometal, hizo una mirada de ya sabes en sus ojos. Estaba claro que quería utilizar las bellezas de los Azaprotos como un medio para atraer a Peter para que se casara con ellos. Todo esto se debe a que los Azaprotos han quedado gravemente debilitados después de esta guerra civil entre los Protos. Este es el momento en que se necesita sangre nueva. Los guerreros de Midgard son los objetivos más adecuados. Especialmente para un personaje como Peter, que posee tecnología de alta tecnología, si realmente está atado al carro de los Azaprotos, creará infinitas posibilidades. Imagínese, si los poderosos guerreros Asgardianos pudieran usar trajes de alta tecnología tan poderosos, ¿no podrían todos ellos matar fácilmente a los Gigantes de Hielo en segundos? En el futuro, entre los Nueve Reinos, ¿qué raza alienígena se atreverá a disentir de Asgard? Con un futuro tan infinitamente brillante, Thor ciertamente no está dispuesto a perdérselo. Por supuesto, los cónyuges no eran sólo para Peter, sino que también incluían a Modu y Wan, quienes llegaron tardíamente. Después de todo, el mago es una profesión muy rara en Asgard. Sería genial poder conquistar a dos magos poderosos. Sin embargo, aunque esta vez Thor estaba pensando de todo corazón en el futuro de Asgard, descuidó una cosa. Es decir, Wan lo estaba mirando desde un lado. En ese momento, el aliento de Wan se había vuelto frío nuevamente. Es un poco como la sensación cuando mostró su poder en la celda y lanzó Spider-Oebel. Thor originalmente quería continuar ganándose a Peter y lograr que Peter aceptara casarse con el clan Asa. Pero cuando sintió los ojos fríos detrás de él, de repente, todo su cuerpo tembló y usó el rabillo del ojo para confirmar que la fuente de su mirada era Wan. Thor también rápidamente abandonó su pequeño plan. ¡Qué broma! Thor no quería experimentar ser momificado en telas de araña. ¿Estás bromeando? Solo estoy bromeando. ¡Jaja! Finge que no dije nada sobre el matrimonio. En cuanto a Peter, sonrió y observó el espectáculo de principio a fin. Ahora que todos los problemas se han resuelto, realmente puedo relajarme. Unos minutos más tarde cuando todo estaba arreglado, en lo más profundo del palacio dorado del rey dios, en lo más profundo del hielo que parecía no haberse derretido nunca durante miles de años, un anciano de cabello blanco y un ojo abrió lentamente el único ojo que le quedaba. Señor de los nueve reinos. Dios por encima de los dioses. Grimnir. El tercer gran dios. El rey tuerto. Dios de la guerra. Buscador de la verdad. Se cantan muchos títulos sobre él en los nueve reinos. Sin embargo, sólo ese nombre divino es mejor conocido por todos los seres vivientes de los nueve reinos. Eso es, dios rey Odín. El dios rey Odín ha despertado de su eterno estado de congelación. En un instante, el dominio Asgard, cubierto por una escarcha interminable, comenzó a sufrir algunos cambios. La temperatura comenzó a subir rápidamente y los miles de kilómetros de mar helado de estrellas comenzaron a derretirse. Entonces, un sol deslumbrante y ardiente atravesó las pesadas nubes grises y brilló sobre las calles heladas. Es como si el mundo hubiera recibido una nueva esperanza. Todos los que se habían reunido al final del mar de estrellas volvieron la cabeza al mismo tiempo. Mirando ese rayo dorado de sol, me di cuenta de que algo estaba cambiando. Ese rayo penetraba las frías nubes oscuras, como la espada de Damocles cayendo del cielo, y por donde pasaba, brillaba con una atmósfera cálida. Parece representar el regreso de la vida y la esperanza. Las calles heladas comenzaron a derretirse, el aire lleno de escarcha comenzó a calentarse y el mar de estrellas comenzó a fluir nuevamente. Sin embargo, no a todas las criaturas les gusta el sol dorado que representa calidez. Esos gigantes de hielo que gradualmente se deshicieron de la magia de control mental de Loki tenían particularmente miedo de la aparición de la luz dorada del sol. Las decenas de miles de gigantes de hielo restantes corrían bajo la dorada luz del sol. Porque cada vez que el gigante de hielo es iluminado por la luz dorada del sol, el gigante de hielo caerá en la trágica situación de derretir su cuerpo. Es por eso que los gigantes de hielo tenían tanto miedo de la dorada luz del sol y todos decidieron huir como locos. Incluso si se produjo una estampida extremadamente grave durante el proceso de escape, y cientos de gigantes de hielo fueron pisoteados por su propia tribu, ningún gigante de hielo estaba dispuesto a detenerse. Lo más desafortunado fue el antiguo dragón de hielo que resultó gravemente herido en la batalla entre Peter y Laufey. La espalda del antiguo dragón de hielo resultó herida y ya no podía volar. Cuando cayó la dorada luz del sol, el antiguo dragón helado sólo pudo dejar escapar un rugido de dragón que contenía una profunda tristeza. Entonces, fue como hielo y nieve bajo el sol abrasador. Todo el enorme cuerpo comenzó a derretirse rápidamente, hasta que finalmente se convirtió en un líquido azul por todo el suelo. Esto llevó a los gigantes de hielo restantes a comenzar a correr para salvar sus vidas aún más frenéticamente. Afortunadamente, Golden Suncine no parecía querer matar a todos los gigantes de hielo. Al final, todos los gigantes de hielo fueron conducidos a una enorme plaza. La luz dorada del sol parecía estar controlada por una voluntad poderosa, dejando deliberadamente un área de sombra circular, permitiendo que los gigantes de hielo sobrevivieran. Todos los que estaban en el puente arcoiris roto presenciaron con sus propios ojos lo que sucedió en la ciudad del dominio de Dios. En ese momento, Thor, el dios del trueno, estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba. Porque nadie en la escena podía darse cuenta más claramente que Thor de lo que estaba pasando. —¡Padre! —Mi padre está despierto. —¡Genial! —¡Genial! Thor estaba tan emocionado que casi saltó en el acto, y la tristeza en su corazón por el exilio de su hermano se borró instantáneamente. Entonces, Thor, que estaba tan emocionado, no pudo esperar más. Lo vi decir sin mirar atrás. —¡Compañeros guerreros! —¡Síganme para ver a mi padre! —¡Mi padre definitivamente les dará generosas recompensas! Acababa de terminar de hablar y a Thor no le importaba cuál fuera la reacción de todos. E inmediatamente giró y arrojó el martillo de Thor, convirtiéndose en una imagen borrosa y volando hacia el Palacio Dorado del Rey Dios. Sin embargo, a pesar de que Thor ya estaba ansioso por irse en ese momento. Sin embargo, Peter y otros no tenían intención de ir juntos. Simplemente mirando en silencio la ciudad divina que se está recuperando del estado congelado. Después de todo, el Rey Dios Odín aún no ha expresado oficialmente su posición, por lo que es mejor no correr al Palacio Dorado del Rey Dios para encontrarse con el Rey Dios Odín. Como mínimo, tenemos que esperar la invitación del Dios Rey Odín. Los magos del linaje del Mago Supremo son muy cautelosos en su comportamiento. Coincide con los pensamientos de Peter en este momento. Si algo sale mal, no dudarán en abrir la puerta del espacio-tiempo y abandonar Asgard. Sin embargo, aunque en ese momento Peter parecía simplemente estar disfrutando de la maravillosa actuación del Rey Dios Odín. Pero, en realidad, Pedro estaba observando algo más profundo. Eso es, sobre la naturaleza del poder del Dios Rey Odín. Los ojos de Peter escondidos bajo la máscara de nanometal se habían vuelto del mismo blanco plateado que el nanometal. Sorprendentemente, es la habilidad que una vez se mostró frente al anciano. Ojo de la verdad. Bajo la observación del ojo de la verdad, cualquier energía será analizada minuciosamente hasta su forma más original. Por lo tanto, esos rayos de sol dorados tienen una forma diferente a los ojos de Peter. La luz dorada del sol se convirtió en una luz blanca extremadamente pura. Estas luces blancas están extremadamente condensadas, como si fueran hilos blancos colgando del cielo. Peter sabía que estas luces blancas eran la energía divina que poseía el Dios Rey Odín. En términos de densidad de energía, estas energías divinas han superado por completo la energía mágica del antiguo Yi del emperador Weisan. Sin embargo, la energía mágica en el cuerpo de Guji es mejor que poder obtenerla continuamente. Ambos tienen sus propias ventajas y es difícil decir cuál es mejor. Pero esa no era la mayor preocupación de Peter. Vi que después de que Peter activó la habilidad Ojo de la verdad, su pensamiento ya estaba conectado con la conciencia de The Blue. Por tanto, los dos pueden tener un diálogo espiritual directo. The Blue nombra esta nueva energía energía divina y luego usa energía divina para perfeccionar nuestra fórmula. Buen maestro, la deducción de la fórmula está en progreso. La composición y los principios de la energía divina han sido registrados e incluidos en los archivos. Junto con la respuesta de The Blue, apareció en la interfaz virtual del traje una larga lista de fórmulas de cálculo compuestas por símbolos matemáticos extremadamente complejos. En realidad, se trata de una fórmula que implica la conversión de energía. La propuesta de la fórmula de conversión de energía fue otro invento importante realizado por Peter y Shenlan en los últimos seis meses. Para probar la existencia de esta fórmula, Peter gastó mucho poder cerebral. Junto con cálculos y deducciones respaldados por el aterrador poder de computación de The Blue, finalmente apareció el prototipo de la fórmula de conversión de energía. Peter había mejorado aún más la fórmula de conversión de energía al observar la composición de la energía mágica del anciano. Ahora que ha observado personalmente todo el proceso de funcionamiento de la energía divina del rey dios Odín de cerca, Peter ha aprendido mucho. Solo queda un paso antes de completar por completo la fórmula de conversión de energía. De hecho, en los innumerables universos dimensionales de los cómics estadounidenses, existen muchas fórmulas mágicas diferentes. La fórmula más famosa entre ellas es la ecuación antivida del mundo DC. Si existe una posibilidad en el futuro, Peter también está decidido a aprender y dominar la ecuación antivida. Pero estas son cosas que habrá que considerar más adelante. Lo más importante para Peter en este momento es investigar a fondo la fórmula de conversión de energía. Una vez que termine este incidente, Peter regresará y realizará un estudio exhaustivo y debería poder poner la fórmula de conversión de energía en uso formal. En ese momento, Peter podrá convertir la energía nuclear producida por el reactor en una variedad de energías diferentes. Esto incluye energía mágica y energía divina. Se puede considerar que le permite a Peter utilizar medios tecnológicos para obtener con éxito habilidades mágicas. Peter miró la fórmula de conversión de energía que aún se estaba deduciendo y perfeccionando en la interfaz virtual frente a él y de repente pensó en una situación. Me pregunto si el Dr. Dohom también usa el mismo método para conectar el poder del lado mágico con el poder del lado tecnológico. Tal vez, podemos encontrar la oportunidad de conocer al Dr. Dohom en este universo dimensional, si es que existe. Justo cuando Peter planeaba encontrar al Dr. Dohom y discutir juntos conocimientos científicos, de repente, la luz dorada del sol en la distancia también comenzó a mostrar nuevos cambios. Cuando toda la escarcha se haya disipado por completo, la ciudad del dominio de Dios también ha sido completamente restaurada. Sin embargo, esos rayos de sol dorados no desaparecieron en este momento. En cambio, surgieron de la nada y se convirtieron en una enorme figura dorada. Vi esta figura dorada tan grande que parecía un gigante erguido en el cielo y la tierra, de pie en el Palacio Dorado del Rey Dios. Entonces, el gigante dorado extendió su palma en dirección al puente arcoiris roto y, al mismo tiempo, un sonido resonó en todo el reino divino. Guerreros de Midgard, gracias por salvar Asgard. Yo. Dios Rey Odín. Te invito al Palacio Dorado con la mayor sinceridad para expresar la gratitud de toda la gente del clan Asa. Cuando el Rey Dios Odín emitió la invitación con tanta fanfarria, Peter también se recuperó de su estado meditativo. Entonces, Peter, Juan y Modu se miraron y rápidamente llegaron a un consenso. Eso significa, que tengo que ir al Palacio Dorado del Rey Dios. Cuando las figuras de los cuatro pedros, aterrizaron frente al magnífico Palacio Dorado del Rey Dios. La puerta dorada del Palacio Dorado del Rey Dios también se abrió con estrepito, y los guerreros con armadura dorada sin un final a la vista formaron dos colas rectas. Junto con la alfombra roja del suelo, forma un pasillo para recibir a los invitados distinguidos. Este es el obsequio de bienvenida del más alto nivel de los asaprotos. Ahora utilizado para dar la bienvenida a Peter y a otros, puede considerarse como una demostración completa de la sinceridad del Rey Dios Odín. Peter miró la gran cantidad de guerreros con armadura dorada y entendió una cosa. Es decir, en realidad tuvo mucha suerte de derrotar a Loki esta vez. Porque Loki también controla una fuerza muy aterradora, el cuerpo asgardiano. También fueron estos guerreros con armadura dorada convocados por el Rey Dios Odín en este momento. Loki debería haber controlado mentalmente al cuerpo asgardiano antes, pero Loki tenía demasiada confianza y no convocó al cuerpo asgardiano para que lo siguiera. Es por eso que Thor lo derrotó tan limpiamente. Pero es precisamente por eso que el incendio más importante está reservado para Asgard. Luego, Thor también salió apresuradamente y personalmente abrió el camino para los cuatro. Después de que un grupo de cinco personas pasara por el pasillo de bienvenida compuesto por guerreros con armadura dorada, se considera que esto ha entrado en el núcleo del Palacio Dorado del Rey Dios. Un anciano de cabello blanco y tuerto estaba sentado en un enorme trono, esperando que todos llegaran. En ese momento, el Rey Dios Odín vestía un lujoso camisón blanco y parecía un poco pálido, como si se estuviera recuperando de una enfermedad grave. Sin embargo, Odín todavía exuda una sensación de majestad extremadamente fuerte. Lejos de ser comparable a Thor. Este es el verdadero Rey Dios, incluso si no está en su estado máximo, sigue siendo muy aterrador. Thor, el Dios del Trueno, todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en el próximo Dios Rey. Cuando Peter y otros se detuvieron, la voz de Odín volvió a sonar. Cuatro guerreros poderosos, me pregunto cómo debería llamarlos. Peter, como líder de este pequeño equipo, también inició un diálogo con Odín. Querido Rey Dios, puedes llamarme Bateman, Mujer Araña. En cuanto a estos dos magos, deja que se presenten. Juan y Mordó saludaron a Odín respectivamente. Odín asintió lentamente y luego dijo de manera significativa. Gracias a todos por poder ayudar a nuestros azaprotos. No diré nada más. Si hay algo que quieran, como regalo de agradecimiento, definitivamente haré todo lo posible para satisfacerlos. Juan y Mordó también se miraron cuando escucharon esto y luego dijeron al unísono. No necesitamos nada más, solo tenemos que echar un vistazo a la biblioteca de azaprotos. Odín asintió sin sorpresa. Este deseo se puede cumplir. ¿Y qué me dices de ti? Los ojos de Odín se volvieron hacia Peter y Gwen. Esta vez Peter ya estaba preparado. Peter miró a Gwen y Gwen asintió para expresar su comprensión. Peter extendió la palma de su mano y mostró la caja de escarcha y el fuego eterno frente a Odín al mismo tiempo. Aunque Peter controlaba dos artefactos en este momento, no era tan codicioso como para querer tomarlos todos. Señor Odín, solo necesito una cosa, y es esta llama mágica. Los ojos de Odín parpadearon cuando escuchó esto, miró los dos artefactos en las manos de Peter y se puso a pensar profundamente. Después de un momento, de repente mostró una sonrisa significativa. Muy bien, tomaste una buena elección. El fuego eterno es un artefacto que he atesorado durante 5.000 años. Ahora, con un guerrero como tú, he encontrado un maestro adecuado. En ese caso, acepto tu solicitud. A continuación, todos los guerreros están invitados a unirse al banquete de celebración. Esta vez, fue el turno de Peter, lo que fue un poco inesperado. La simplicidad del asunto superó las expectativas de Peter. Dios rey Odín podría enviar el fuego eterno tan fácilmente. ¿Podría este tipo Odín realmente ser tan generoso? Después de mediodía, Peter y los demás estaban completamente llenos. Este banquete de celebración abrió mucho los ojos de Peter. No solo bebía cerveza elaborada por los enanos, sino que también bebía vino de frutas elaborado por los elfos. Hay que decir que el sabor de estos vinos es muy diferente al de todo tipo de vinos del mundo. Tiene un sabor diferente. No es de extrañar que todos los guerreros de Asgard estén tan interesados en beber. Porque todo el vino aquí se proporciona gratis, y con el físico de los protos de Asa, pueden recuperarse rápidamente después de emborracharse. Naturalmente, se formó esta tradición de divertirse sin beber. Sin embargo, Pedro también estaba mesurado y no borracho. Cuando casi había terminado de beber, Peter estaba listo para levantarse y dejar la mesa para discutir el regreso a la Tierra. Pero en ese momento, Thor, que parecía borracho, agarró la muñeca de Peter. Entonces, misteriosamente se acercó a Pedro y le dijo. Hermano Batman. Si ya bebiste lo suficiente, ven conmigo. Hay algo bueno esperándote. Las palabras de Thor parecían ser palabras de borracho y Peter no las tomó en serio. Está bien, Thor, quédate aquí y toma un buen drago. Ya casi es hora de que nos vayamos a casa. Después de todo, tenemos los beneficios y bebimos el vino, y es hora de decir adiós. Sin embargo, Thor parecía particularmente terco en ese momento. Después de entrecerrar los ojos de borracho y mirar a su alrededor, se acercó a Peter y dijo. En realidad, es mi madre la que quiere vete. Quiere hablar de negocios contigo. Después de escuchar esto, los ojos de Peter cambiaron instantáneamente. Un arco pensativo apareció en la comisura de su boca. La madre de Thor, no es esa la reina diosa Frigga. La reina Frigga realmente quiere hablar de negocios con Peter. El significado de esto es evidente, debe provenir de las instrucciones del dios Rey Odín. Además, la reina Frigga no es un dios común y corriente. En la mitología nórdica, Frigga es la diosa del amor que está a cargo de la familia y el matrimonio. También hay una gran cantidad de creyentes en los Nueve Reinos, y su estatus no es menor que el del rey dios Odín. En un instante, varios pensamientos pasaron por la mente de Peter. Finalmente, Peter tomó su decisión. Un gran negocio llega a su puerta. Si no va, ¿no sería una pérdida de una oportunidad clave para que Tianji Industria expanda su alcance comercial a los Nueve Reinos? Entonces, Peter asintió y aceptó la invitación de Thor. Entonces abre el camino. ¿Cómo puedo rechazar la invitación de Frigga, la diosa del amor? Cuando Peter siguió a Thor a través de innumerables pasillos sinuosos. Finalmente, los dos llegaron a un palacio lleno de gemas de agua marina. Para poder poseer un palacio tan único solo en el Palacio Dorado, probablemente solo la reina diosa Frigga tenga tales calificaciones. Incluso Thor, el dios del trueno, el hijo de Odín, y Loki, el dios del engaño, no están calificados en absoluto. Efectivamente, cuando Peter abrió la puerta del palacio bajo la guía de Thor, e inmediatamente vio una figura esbelta con una hermosa túnica, esperando su llegada. Cuando Thor vio la esbelta figura en el palacio, de repente mostró una rara mirada seria. Madre, he traído a la persona que quieres ver. Thor no solo fingió estar serio en este momento, sino que incluso contuvo su tono, pareciendo un buen chico que estaba prestando atención en clase. Obviamente, por la actitud de Thor se puede ver que todavía se preocupa por la reina dios Frigga. De lo contrario, sería imposible pretender deliberadamente ser un buen niño. Por lo tanto, Thor estaba borracho por un segundo y olía alcohol, y al segundo siguiente se convirtió en un buen niño que temía los regaños de su madre. Estos dos cambios fueron tan rápidos que Peter se sintió revelador. Justo cuando la voz de Thor bajó, la esbelta figura ya se había dado la vuelta y se encontró formalmente con Peter cara a cara. No es otra que la reina Frigga. Su largo cabello dorado, ligeramente rizado, estaba recogido en un elegante moño y sus rasgos faciales eran profundos y majestuosos. No hay accesorios extraños en su cuerpo, solo usa un par de aretes de zafiro, que son el toque final llamativo. Aunque las huellas del tiempo ya han subido por ese bello rostro. Sin embargo, en realidad añadió un temperamento elegante y lujoso a la diosa reina Frigga. No es de extrañar que Thor esté extremadamente orgulloso de su largo cabello dorado, que resulta ser heredado de la reina diosa Frigga. Además, entre las cejas y los ojos de la diosa reina Frigga, podemos encontrar muchas similitudes sutiles con Thor. E inmediatamente resultó obvio que los dos eran madre biológica e hijo. La reina Frigga, que acababa de darse la vuelta, tenía una pizca de tristeza en su rostro. Parece que debido a que su hijo menor, Loki, fue exiliado al universo, todavía luce triste. Pero pronto, la leve tristeza ya no existía, obviamente porque no quería mostrar sus verdaderas emociones frente a extraños como Peter. Peter fingió no ver los cambios en ese momento y saludó a la reina Frigga. Primera vez que te conozco. Mi hermoso dios del amor, es un honor conocerte. Los ojos de la reina Frigga son extremadamente profundos, parecen un océano azul condensado y poseen una especie de magia que hace que las personas se sumerjan en él involuntariamente. De hecho, ella es la diosa encargada del amor y la familia. Si Frigga, la reina de los dioses, fuera joven, habría sido coronada como la mujer más bella de los nueve reinos. En ese momento, la reina Frigga miraba a Peter con gran interés, como si estuviera muy interesada en Peter. Nadie ha mencionado mi sacerdocio durante mucho tiempo. Gracias Lord Bateman por su agradecimiento, que me hace sentir muy bien hoy. Peter sonrió levemente y continuó siguiendo las palabras de Frigga. En la tierra, es decir, en Midgard, entre los nueve reinos, todavía hay muchos mitos y leyendas sobre el dios del amor. Quizás tú, el dios del amor, puedas ir a visitarlo tú mismo. Las comisuras de los ojos de la reina Frigga se curvaron ligeramente, aparentemente su estado de ánimo había mejorado. Obviamente, Peter causó una muy buena primera impresión a la reina Frigga. Gracias por el recordatorio. Buscaré oportunidades para ir allí en el futuro. Thor, que estaba observando la conversación entre los dos, parecía un poco confundido. Nunca imaginó que el guerrero Midgardiano, que salvó al reino Asgardiano de la crisis de destrucción, pudiera realmente charlar y reír así con su madre y su reina. Ya sabes, incluso con la valentía del dios del trueno, no se atrevería a hablarle así a la reina. ¡Qué coraje! Sin embargo, justo cuando Thor todavía expresaba su dificultad para aceptarlo, la reina dios Frigga de repente dijo seriamente. Escuché a Thor decir que Lord Bateman se está preparando para partir hacia Midgard de inmediato, ¿verdad? Entonces no le haré perder el tiempo a Lord Bateman. Me concentraré en los puntos clave. En primer lugar, si no me equivoco, la misteriosa existencia detrás del rescate de Asgard debería ser el mago supremo, ¿verdad? Estas palabras de la reina Frigga instantáneamente detuvieron la buena conversación originalmente. Peter todavía llevaba un traje de nanometal en ese momento, lo que hacía imposible ver qué tipo de rostro tenía debajo de la fría máscara de metal. Mientras Peter se quedaba en silencio, la reina Frigga tampoco tenía intención de hablar, sino que esperaba la respuesta de Peter con gran moderación. Después de más de diez segundos, Peter finalmente habló. Me pregunto dónde escuchó el señor Cupido la noticia. Creo que los métodos del mago supremo para hacer las cosas deberían ser extremadamente rigurosos y las noticias no deberían filtrarse. La reina Frigga levantó ligeramente su esbelto cuello, con la gracia de un cisni. Había orgullo en sus ojos, como si pensara que era un mago lo suficientemente poderoso. Al momento siguiente, la reina Dios Frigga levantó ligeramente las manos y las cerró formando un círculo en el vacío. Entonces comenzaron a producirse cambios sorprendentes. Vi una decoración esférica emergiendo de las manos de la diosa reina Frigga. Peter reconoció instantáneamente que la decoración esférica resultó ser el ojo del mago. Resultó que ocurrió un accidente después de que Peter le arrebató el ojo del mago y la caja de escarcha de las manos de Loki. Cuando Loki cayó en el universo desconocido más allá del final del mar de estrellas, el ojo del mago que sostenía a Peter desapareció de la nada. En ese momento, Peter pensó que se trataba de otro truco de Loki, y que el ojo del mago era simplemente algo falso convertido por ilusión. Sin embargo, cuando vi el ojo del mago aparecer de las manos de la reina Dios Frigga, Peter sabía que la desaparición del ojo del mago de su mano debería ser el cambio provocado por la reina Frigga. Este artefacto se llama Ojo de Mago. Es un artefacto que traje de Warner Protoss cuando me casé con Odín. Entonces, Majeseye y yo siempre estamos en un estado atado. Loki usó su poder divino para modificar el estado de atado. Pero cuando el poder divino de Loki desaparezca, el estado atado será restaurado. Majeseye también volverá automáticamente, espero que no le cause ningún problema al señor Bateman. Después de escuchar la explicación de la reina Dios Frigga, Peter también asintió iluminado. Aunque no tenía intención de tomar el ojo del mago como propio, ahora todas las dudas han sido resueltas. Parece que su excelencia Dios del amor también tiene una profunda investigación sobre la magia. Es por eso que pudo encontrar pistas sobre el mago supremo. La reina Dios Frigga guardó el ojo de mago y asintió lentamente. Sí, fui criado por una bruja desde que era un niño, así que tengo un conocimiento bastante completo de la magia. El nombre del mago supremo ha resonado en nuestro Vanaheim hace miles de años. De hecho, cierto mago supremo una vez visitó nuestro Vanaheim por un periodo de tiempo y tuvo conversaciones con nuestra civilización mágica en Vanaheim. Comunicarse. Entonces, aunque Loki me encarceló aquí, todavía puedo sentir las fluctuaciones mágicas extremadamente impactantes causadas por el extraordinario aura del alma que pasa. Incluso yo tengo que admitir que el título de primer mago de los nueve reinos debería pertenecer al mago supremo. Me pregunto si Lord Bateman puede expresar mi gratitud al mago supremo en mi nombre después de que regrese a Midgard. En ese momento, la reina Frigga de repente le hizo una petición sincera a Peter. Peter asintió, sin rechazar este esfuerzo. Está bien, definitivamente transmitiré la gratitud de la reina Dios en tu nombre. Gracias por tu ayuda, pero, hay una cosa más con la que necesito molestarte. Me pregunto si estás dispuesto a construir un lote de armaduras para los azaprotos. Las pupilas de Peter se engogieron levemente, sabiendo que lo que se suponía que vendría finalmente estaba llegando. La razón por la que la reina Dios Frigga le pidió a Thor que invitara a Peter a reunirse en su palacio privado esta vez debe tener algo muy importante que ver. Peter incluso sospechó que era el propio Dios Rey Odín quien estaba dando instrucciones detrás de escena. Después de todo, sin el consentimiento del Dios Rey Odín, Peter no creía que la diosa Reina Frigga se atreviera a discutir tal asunto con él. En cuanto a por qué el Rey Dios Odín no se presentó en persona, probablemente fue para salvar las apariencias y tener una pequeña duda sobre el nivel tecnológico de la Tierra. ¿Quién hubiera pensado que Midgard, que estaba en la base de los Nueve Reinos, ahora podría dar la vuelta con la ayuda del poder llamado tecnología? Es normal que el Rey Dios Odín tenga tales dudas. En un instante de pensamiento, Peter ya se había dado cuenta de la situación. A continuación, Peter empezó a hablar de negocios de forma familiar. Aunque la mayor parte del negocio de Tianji Industri queda en manos de Kelly. Sin embargo, cuando se trata de negociar negocios con personas especiales como magos o dioses, Kelly definitivamente no es tan profesional como Peter, entonces realmente has encontrado a la persona adecuada. Todos en Midgard conocen la reputación de nuestra industria celestial. Siempre que el precio sea correcto, y mucho menos construir un lote de armaduras, podemos ayudarte a reconstruir tu hogar. Problema. La sonrisa en el rostro de la Reina Frigga se hizo aún más obvia. Lo que más le preocupaba era que Peter no hiciera negocios con el clan Asa. Ahora que Peter aceptó el trato sin dudarlo, era la mejor noticia. En cuanto al precio, de hecho, a los Azaprotos realmente no les importa mucho. Porque los Azaprotos tienen una población pequeña, pero la cantidad de diversos recursos escasos que ocupan es asombrosa. Por ejemplo, el extremadamente raro metal mágico Blue se produce en Nido Eal, la ciudad natal de los Enanos, y está controlado y extraído por el clan Asa. Tanto dinero y recursos como quiera Azaprotos. Es simplemente un ejemplo típico de gente rica. Me pregunto qué precio quiere cobrar el señor Batman. Aunque no tenemos la moneda de Midgard, tenemos muchos metales y gemas raros diferentes, todos los cuales son materiales valiosos. Ante la activa pregunta de la Reina Frigga sobre el precio, Peter se tomó la barbilla y pensó por un momento. En realidad, prefiero ser recompensado con conocimiento. Es solo que escuché que hay un metal mágico llamado Blue en los Nueve Reinos. Sería bueno usar el metal Blue como recompensa. La Reina Frigga estaba un poco confundida en ese momento. No se está desarrollando muy bien el sistema tecnológico de Midgard. Absorber ciegamente los sistemas de energía de otras razas es algo muy peligroso. Con respecto al amable recordatorio de la Reina Frigga, Peter sintió que la otra parte estaba realizando la transacción con sinceridad. El conocimiento es un tesoro invaluable. El sistema de ciencia y tecnología puede acomodar todas las cosas y desarrollar diferentes ramas. Por eso, siempre me he dicho que debo tener curiosidad. Al ver la persistencia de Peter, la Reina Dios Frigga no pudo forzarse. Solo podía estirar los dedos para levantarse el largo cabello de las sienes, pensando en qué tipo de conocimiento debería utilizar como equivalente de esta transacción. De repente, Thor, que no hacía nada a su lado, abrió la boca y dijo. Madre, recuerdo que hay un manual de herrería de los enanos en la biblioteca. Es mejor utilizar la tecnología de forja del enano como equivalente de la transacción. De todos modos, a los enanos les gusta compartir su experiencia en la forja. También dijeron que solo si están dispuestos a compartir pueden crear artefactos más poderosos. Thor le recordó a la Reina Dios Frigga e inmediatamente sintió que tenía sentido. Por lo tanto, puso su mirada en Peter y quiso pedirle su opinión. Si Peter puede estar de acuerdo, también serán buenas noticias para el clan Asa. Porque la tecnología de forja de esos enanos no significa mucho para ellos. Si quieren armas, pueden acudir directamente a los enanos para que las forjen. Ni siquiera tienes que hacerlo tú mismo. Por tanto, es mejor intercambiarlo con Peter y aprovecharlo al máximo. Sin embargo, lo que la Reina Frigga y Thor no sabían era que las palabras de Thor provocaron una tormenta en el corazón de Peter. En ese momento, Peter sintió una oleada de conmoción en su corazón. Porque la tecnología de forja de los enanos es básicamente la esencia del árbol tecnológico de los enanos. Si se pudiera obtener esa tecnología, sería un tesoro invaluable para Peter. En particular, la tecnología de los enanos para forjar artefactos es lo que más interesa a Peter. Por lo tanto, Peter inmediatamente asintió y aceptó el trato. Parece que la forja de los enanos es similar a nuestra tecnología, así que, primero quiero ver cómo es su manual de forja. Cuando Peter siguió a Thor a través de innumerables pasillos sinuosos. Finalmente, los dos llegaron a un palacio lleno de gemas de agua marina. Para poder poseer un palacio tan único solo en el Palacio Dorado, probablemente solo la Reina Diosa Frigga tenga tales calificaciones. Incluso Thor, el dios del trueno, el hijo de Odín, y Loki, el dios del engaño, no están calificados en absoluto. Efectivamente, cuando Peter abrió la puerta del palacio bajo la guía de Thor, inmediatamente vio una figura esbelta con una hermosa túnica, esperando su llegada. Cuando Thor vio la esbelta figura en el palacio, de repente mostró una rara mirada seria. Madre, he traído a la persona que quieres ver. Thor no solo fingió estar serio en este momento, sino que incluso contuvo su tono, pareciendo un buen chico que estaba prestando atención en clase. Obviamente, por la actitud de Thor se puede ver que todavía se preocupa por la Reina Dios Frigga. De lo contrario, sería imposible pretender deliberadamente ser un buen niño. Por lo tanto, Thor estaba borracho por un segundo yoría alcohol, y al segundo siguiente se convirtió en un buen niño que temía los regaños de su madre. Estos dos cambios fueron tan rápidos que Peter se sintió revelador. Justo cuando la voz de Thor bajó, la esbelta figura ya se había dado la vuelta y se encontró formalmente con Peter cara a cara. No es otra que la Reina Frigga. Su largo cabello dorado, ligeramente rizado, estaba recogido en un elegante moño y sus rasgos faciales eran profundos y majestuosos. No hay accesorios extraños en su cuerpo, solo usa un par de aretes de zafiro, que son el toque final llamativo. Aunque las huellas del tiempo ya han subido por ese bello rostro. Sin embargo, en realidad añadió un temperamento elegante y lujoso a la diosa Reina Frigga. No es de extrañar que Thor esté extremadamente orgulloso de su largo cabello dorado, que resulta ser heredado de la Reina Diosa Frigga. Además, entre las cejas y los ojos de la diosa Reina Frigga, podemos encontrar muchas similitudes sutiles con Thor. E inmediatamente resultó obvio que los dos eran madre biológica e hijo. La Reina Frigga, que acababa de darse la vuelta, tenía una pizca de tristeza en su rostro. Parece que debido a que su hijo menor, Loki, fue exiliado al universo, todavía luce triste. Pero pronto, la leve tristeza ya no existía, obviamente porque no quería mostrar sus verdaderas emociones frente a extraños como Peter. Peter fingió no ver los cambios en ese momento y saludó a la Reina Frigga. Primera vez que te conozco. Mi hermoso Dios del amor, es un honor conocerte. Los ojos de la Reina Frigga son extremadamente profundos, parecen un océano azul condensado y poseen una especie de magia que hace que las personas se sumerjan en él involuntariamente. De hecho, ella es la diosa encargada del amor y la familia. Si Frigga, la reina de los dioses, fuera joven, habría sido coronada como la mujer más bella de los nueve reinos. En ese momento, la Reina Frigga miraba a Peter con gran interés, como si estuviera muy interesada en Peter. Nadie ha mencionado mi sacerdocio durante mucho tiempo. Gracias Lord Bateman por su agradecimiento, que me hace sentir muy bien hoy. Peter sonrió levemente y continuó siguiendo las palabras de Frigga. En la tierra, es decir, en Midgard, entre los nueve reinos, todavía hay muchos mitos y leyendas sobre el Dios del amor. Quizás tú, el Dios del amor, puedas ir a visitarlo tú mismo. Las comisuras de los ojos de la Reina Frigga se curvaron ligeramente, aparentemente su estado de ánimo había mejorado. Obviamente, Peter causó una muy buena primera impresión a la Reina Frigga. Gracias por el recordatorio. Buscaré oportunidades para ir allí en el futuro. Thor, que estaba observando la conversación entre los dos, parecía un poco confundido. Nunca imaginó que el guerrero Midgardiano, que salvó al Reino Asgardiano de la crisis de destrucción, pudiera realmente charlar y reír así con su madre y su reina. Ya sabes, incluso con la valentía del Dios del trueno, no se atrevería a hablarle así a la Reina. ¡Qué coraje! Sin embargo, justo cuando Thor todavía expresaba su dificultad para aceptarlo, la Reina Dios Frigga de repente dijo seriamente. Escuché a Thor decir que Lord Batman se está preparando para partir hacia Midgard de inmediato, ¿verdad? Entonces no le haré perder el tiempo a Lord Batman. Me concentraré en los puntos clave. En primer lugar, si no me equivoco, la misteriosa existencia detrás del rescate de Asgard debería ser el Mago Supremo, ¿verdad? Estas palabras de la Reina Frigga instantáneamente detuvieron la buena conversación originalmente. Peter todavía llevaba un traje de nanometal en ese momento, lo que hacía imposible ver qué tipo de rostro tenía debajo de la fría máscara de metal. Mientras Peter se quedaba en silencio, la Reina Frigga tampoco tenía intención de hablar, sino que esperaba la respuesta de Peter con gran moderación. Después de más de 10 segundos, Peter finalmente habló. Me pregunto dónde escuchó el Señor Cupido la noticia. Creo que los métodos del Mago Supremo para hacer las cosas deberían ser extremadamente rigurosos y las noticias no deberían filtrarse. La Reina Frigga levantó ligeramente su esbelto cuello, con la gracia de un cisne. Había orgullo en sus ojos, como si pensara que era un mago lo suficientemente poderoso. Al momento siguiente, la Reina Dios Frigga levantó ligeramente las manos y las cerró formando un círculo en el vacío. Entonces comenzaron a producirse cambios sorprendentes. Vi una decoración esférica emergiendo de las manos de la diosa Reina Frigga. Peter reconoció instantáneamente que la decoración esférica resultó ser el Ojo del Mago. Resultó que ocurrió un accidente después de que Peter le arrebató el Ojo del Mago y la caja de escarcha de las manos de Loki. Cuando Loki cayó en el universo desconocido más allá del final del mar de estrellas, el Ojo del Mago que sostenía a Peter desapareció de la nada. En ese momento, Peter pensó que se trataba de otro truco de Loki, y que el Ojo del Mago era simplemente algo falso convertido por ilusión. Sin embargo, cuando vi el Ojo del Mago aparecer de las manos de la Reina Dios Frigga, Peter sabía que la desaparición del Ojo del Mago de su mano debería ser el cambio provocado por la Reina Frigga. Este artefacto se llama Ojo de Mago. Es un artefacto que traje de Warner Protoss cuando me casé con Odín. Entonces, Majeseye y yo siempre estamos en un estado atado. Loki usó su poder divino para modificar el estado de atado. Pero cuando el poder divino de Loki desaparezca, el estado atado será restaurado. Majeseye también volverá automáticamente, espero que no le cause ningún problema al señor Batman. Superman. Después de escuchar la explicación de la Reina Dios Frigga, Peter también asintió iluminado. Aunque no tenía intención de tomar el Ojo del Mago como propio, ahora todas las dudas han sido resueltas. Parece que su Excelencia Dios del Amor también tiene una profunda investigación sobre la magia. Es por eso que pudo encontrar pistas sobre el Mago Supremo. La Reina Dios Frigga guardó el Ojo de Mago y asintió lentamente. Sí, fui criado por una bruja desde que era un niño, así que tengo un conocimiento bastante completo de la magia. El nombre del Mago Supremo ha resonado en nuestro Vanaheim hace miles de años. De hecho, cierto Mago Supremo una vez visitó nuestro Vanaheim por un periodo de tiempo y tuvo conversaciones con nuestra civilización mágica en Vanaheim. Comunicarse. Entonces, aunque Loki me encarceló aquí, todavía puedo sentir las fluctuaciones mágicas extremadamente impactantes causadas por el extraordinario aura del alma que pasa. Incluso yo tengo que admitir que el título de Primer Mago de los Nueve Reinos debería pertenecer al Mago Supremo. Me pregunto si Lord Bateman puede expresar mi gratitud al Mago Supremo en mi nombre después de que regrese a Midgard. En ese momento, la Reina Frigga de repente le hizo una petición sincera a Peter. Peter asintió, sin rechazar este esfuerzo. Está bien, definitivamente transmitiré la gratitud de la Reina Dios en tu nombre. Gracias por tu ayuda, pero, hay una cosa más con la que necesito molestarte. Me pregunto si estás dispuesto a construir un lote de armaduras para los azaprotos. Las pupilas de Peter se engogieron levemente, sabiendo que lo que se suponía que vendría finalmente estaba llegando. La razón por la que la Reina Dios Frigga le pidió a Thor que invitará a Peter a reunirse en su palacio privado esta vez debe tener algo muy importante que ver. Peter incluso sospechó que era el propio Dios Rey Odín quien estaba dando instrucciones detrás de escena. Después de todo, sin el consentimiento del Dios Rey Odín, Peter no creía que la diosa Reina Frigga se atreviera a discutir tal asunto con él. En cuanto a por qué el Rey Dios Odín no se presentó en persona, probablemente fue para salvar las apariencias y tener una pequeña duda sobre el nivel tecnológico de la Tierra. ¿Quién hubiera pensado que Midgard, que estaba en la base de los Nueve Reinos, ahora podría dar la vuelta con la ayuda del poder llamado tecnología? Es normal que el Rey Dios Odín tenga tales dudas. En un instante de pensamiento, Peter ya se había dado cuenta de la situación. A continuación, Peter empezó a hablar de negocios de forma familiar. Aunque la mayor parte del negocio de Tianji Industri queda en manos de Kelly. Sin embargo, cuando se trata de negociar negocios con personas especiales como magos o dioses, Kelly definitivamente no es tan profesional como Peter. Entonces realmente has encontrado a la persona adecuada. Todos en Midgard conocen la reputación de nuestra industria celestial. Siempre que el precio sea correcto, y mucho menos construir un lote de armaduras, podemos ayudarte a reconstruir tu hogar. Problema. La sonrisa en el rostro de la Reina Frigas se hizo aún más obvia. Lo que más le preocupaba era que Peter no hiciera negocios con el Clan Assa. Ahora que Peter aceptó el trato sin dudarlo, era la mejor noticia. En cuanto al precio, de hecho, a los Azaprotos realmente no les importa mucho. Porque los Azaprotos tienen una población pequeña, pero la cantidad de diversos recursos escasos que ocupan es asombrosa. Por ejemplo, el extremadamente raro metal mágico gru se produce en Midweal, la ciudad natal de los Enanos, y está controlado y extraído por el Clan Assa. Tanto dinero y recursos como quiera Azaprotos. Es simplemente un ejemplo típico de gente rica. Me pregunto qué precio quiere cobrar el señor Bateman. Aunque no tenemos la moneda de Midgard, tenemos muchos metales y gemas raros diferentes, todos los cuales son materiales valiosos. Ante la activa pregunta de la Reina Frigga sobre el precio, Peter se tomó la barbilla y pensó por un momento. En realidad, prefiero ser recompensado con conocimiento. Es solo que escuché que hay un metal mágico llamado gru en los Nueve Reinos. Sería bueno usar el metal gru como recompensa. La Reina Frigga estaba un poco confundida en ese momento. ¿Conocimiento? ¿No se está desarrollando muy bien el sistema tecnológico de Midgard? Absorber ciegamente los sistemas de energía de otras razas es algo muy peligroso. Con respecto al amable recordatorio de la Reina Frigga, Peter sintió que la otra parte estaba realizando la transacción con sinceridad. El conocimiento es un tesoro invaluable. El sistema de ciencia y tecnología puede acomodar todas las cosas y desarrollar diferentes ramas. Por eso, siempre me he dicho que debo tener curiosidad. Al ver la persistencia de Peter, la Reina Dios Frigga no pudo forzarse. Solo podía estirar los dedos para levantarse el largo cabello de las sienes, pensando en qué tipo de conocimiento debería utilizar como equivalente de esta transacción. De repente, Thor, que no hacía nada a su lado, abrió la boca y dijo. Madre, recuerdo que hay un manual de herrería de los enanos en la biblioteca. Es mejor utilizar la tecnología de forja del enano como equivalente de la transacción. De todos modos, a los enanos les gusta compartir su experiencia en la forja. También dijeron que solo si están dispuestos a compartir pueden crear artefactos más poderosos. Thor le recordó a la Reina Dios Frigga e inmediatamente sintió que tenía sentido. Por lo tanto, puso su mirada en Peter y quiso pedirle su opinión. Si Peter puede estar de acuerdo, también serán buenas noticias para el clan Asa. Porque la tecnología de forja de esos enanos no significa mucho para ellos. Si quieren armas, pueden acudir directamente a los enanos para que las forjen. Ni siquiera tienes que hacerlo tú mismo. Por tanto, es mejor intercambiarlo con Peter y aprovecharlo al máximo. Sin embargo, lo que la Reina Frigga y Thor no sabían era que las palabras de Thor provocaron una tormenta en el corazón de Peter. En ese momento, Peter sintió una oleada de conmoción en su corazón. Porque la tecnología de forja de los enanos es básicamente la esencia del árbol tecnológico de los enanos. Si se pudiera obtener esa tecnología, sería un tesoro invaluable para Peter. En particular, la tecnología de los enanos para forjar artefactos es lo que más interesa a Peter. Por lo tanto, Peter inmediatamente asintió y aceptó el trato. Parece que la forja de los enanos es similar a nuestra tecnología. Así que, primero quiero ver cómo es su manual de forja. Después de escuchar la solicitud de Peter de leer primero el manual de forja enana, la Reina Frigga tampoco tenía ninguna intención de negociar. Después de simplemente aplaudir, varias doncellas divinas entraron por la puerta lateral. Después de que la Reina Frigga dio órdenes a estas doncellas de los dioses, las doncellas de los dioses se retiraron rápidamente. Luego, la Reina Dios Frigga invitó calurosamente a Peter a sentarse, tomar un exquisito té de la tarde y esperar el regreso de las doncellas del Clan Dios. Unos minutos más tarde, la Divina Doncella regresó al palacio llevando una maleta de cuero bastante grande. La maleta de cuero es completamente negra y tiene texturas extremadamente complejas en su superficie, se parece un poco a un círculo mágico. Sin embargo, por el polvo acumulado en lo profundo de la flor del cuero y los bordes elevados del cuero, se puede ver que esta maleta de cuero ya es un objeto muy antiguo. Cuando colocaron la maleta de cuero frente a Peter, la Reina Frigga dejó con gracia la taza de té que tenía en la mano. Por favor, eche un vistazo. Lord Bateman. Peter extendió la mano y abrió la antigua maleta de cuero. Lo que apareció a la vista fueron filas verticales cuidadosamente dispuestas de libros de tapa dura. La tapa dura del libro estaba hecha del pelaje de una criatura desconocida y, en realidad, reflejaba una tenue luz negra bajo la luz. Que la gente sepa de un vistazo que es algo extraordinario. Los ojos de Peter gradualmente se volvieron más oscuros en ese momento, como si lo que existía frente a él no fuera sólo una maleta de libros, sino el conocimiento y la sabiduría condensados por una carrera durante años interminables. Este es el verdadero tesoro de valor incalculable. Con anticipación, Peter sacó uno de los manuales de herrería, que era tan grueso como un diccionario, y comenzó a leerlo. Cuando vio las palabras familiares en el libro, los párpados de Peter temblaron. Era demasiado inconsistente que un libro antiguo de otro mundo usara las palabras con las que Peter estaba familiarizado. Sin embargo, la reina Frigga parecía haber sabido que Peter tendría tal reacción. E inmediatamente explicó con una sonrisa. Todos estos manuales de falsificación han sido elaborados con magia de traducción y el contenido se transformará automáticamente en palabras reconocidas por los lectores. Sin magia de traducción, sería un poco problemático para nosotros comunicarnos con criaturas de diferentes razas en los nueve reinos. Peter asintió comprendiendo en ese momento y volvió a guardar el manual de Forja en la antigua maleta de cuero. A continuación, la reina Frigga también le explicó a Pedro los orígenes de estos libros. Señor Bateman, aquí está el manual de Forja enana que el rey enano presentó personalmente al rey dios Odín. Registra la experiencia y las técnicas de Forja de los enanos durante decenas de miles de años. Como equivalente a la transacción, espero que el señor Bateman también pueda encontrar cosas equivalentes para completar esta transacción. Ante el pedido de la reina Frigga, Peter hizo un gesto con la mano y dijo sin dudarlo. No te preocupes. Ya que eres tan sincero, no diré tonterías. Tianji Industri puede proporcionar mil piezas de armadura exclusiva al dominio Asgard. Volveré a reunirme contigo personalmente más tarde y puedo personalizar las funciones de la armadura según tus necesidades. La reina dios Frigga y Thor se miraron y asintieron con gran satisfacción. Sin embargo, la reina dios Frigga todavía quiere más armaduras de alta tecnología. Mil piezas de armadura exclusiva no son suficientes para armar a todos los soldados de nuestro regimiento asgardiano. Solicito que el número de armaduras se aumente a dos mil piezas. En ese momento, Peter también retiró su mirada del libro y miró a la diosa reina Frigga. Quizás su majestad la reina de los dioses no sepa lo caros que son los productos de nuestra industria Tianji. Digámoslo de esta manera, el valor de mil armaduras exclusivas ya es comparable al ingreso anual total de un país de tamaño mediano. Entonces, siento que incluso con el valor del conocimiento de Forja del Enano, no se puede cambiar por dos mil piezas de armadura exclusiva. Ante el rechazo directo de Peter, la reina Frigga no pareció entrar en pánico en absoluto. Dado que el señor Bateman cree que los valores no son iguales, por supuesto que podemos agregar elementos equivalentes. Me pregunto si el señor Bateman está interesado en el conocimiento mágico. Las cejas de Peter se arquearon levemente. ¿Conocimiento mágico? Así es. Conocimiento mágico de Warner Protos. La explicación adicional de la reina Frigga inmediatamente hizo dudar a Peter, porque Warner Protos siempre ha sido famoso en los Nueve Reinos por su poderosa magia. A diferencia de los Azaprotos, que adoran a guerreros fuertes, los Warner Protos adoran a los magos que representan la sabiduría. Por lo tanto, la mayoría de los dioses de Warner Protos utilizan medios mágicos para luchar. Si uno pudiera obtener el conocimiento mágico de Warner Protos, podría superar el conocimiento mágico obtenido del Mago Supremo. ¡Qué lástima! Si hubiéramos sabido de antemano que podríamos obtener conocimiento mágico de Warner Protos, deberíamos haberle pedido algo más a Ancientuan como recompensa. ¿Podría ser que Guji ya había previsto la existencia de esta situación, por lo que aceptó mi trato? Efectivamente, es completamente imposible aprovecharse de alguien que puede usar la magia del tiempo. Una serie de pensamientos pasaron por la mente de Peter, y sintió aún más cuán profundas eran las intrigas de Guji. Luego, sus ojos rápidamente volvieron a la calma. Obviamente, el interés de los Warner Protos por el conocimiento mágico no es tan bueno como el conocimiento de Forja de los Enanos. En realidad, no estoy particularmente interesado en el conocimiento de la magia. La reina Frigga frunció levemente el ceño, su poder mental era muy fuerte y podía sentir que Peter no estaba mintiendo. ¿Ni siquiera te importa el conocimiento mágico de los Warner Protos? ¿Cuál es el origen de este humano de Midgard frente a mí? ¿Podría ser que él esté relacionado con el Mago Supremo? ¿Es un sucesor elegido personalmente por el Maestro Supremo o un camarada aliado del Maestro Supremo? Si este fuera realmente el caso, la reina Dios Frigga se sentiría un poco angustiada. El origen del oponente es misterioso, es muy poderoso y hay una fuerza enorme detrás de él. Usar tácticas fuertes sólo hará que la transacción falle. Esto no era lo que la reina Frigga quería ver. Por lo tanto, después de que sus ojos parpadearan unas cuantas veces, la reina Dios Frigga redujo sus requisitos. 500 piezas. El conocimiento mágico de Warner Protos se intercambia por 500 piezas de armadura exclusiva. Créeme, nunca te arrepentirás en el futuro. Está bien. Feliz cooperación. Trato. Con las palmas de Peter y las palmas de la reina Dios Frigga abrazándose, también significó que esta vez el trato se concluyó oficialmente. Esta es también la primera transacción entre la Tierra y Asgard. Naturalmente es de gran importancia. Como primer ser humano en la Tierra en hacer negocios en un planeta extraño, Peter también es un pionero. Sus hazañas son suficientes para quedar registradas en los anales de la historia. Cuando Peter salió del palacio de la reina Frigga, ya tenía dos pesadas maletas de cuero en sus manos. Después de la negociación comercial esta vez, Peter se sintió bastante satisfecho. No sólo obtuvo el manual de forja enana, que es muy valioso como referencia, sino que también obtuvo el conocimiento mágico de los Warner Protos. Después de la explicación de la reina Frigga, Peter finalmente entendió el conocimiento mágico de las diferentes facciones y también tenían diferentes enfoques. Por ejemplo, el conocimiento mágico de la secta del Mago Supremo se especializa en magia blanca y no participa en otros conocimientos mágicos. Warner Protos es una facción que se especializa en magia elemental. La mayoría de las magias son tipos de ataque extremadamente poderosos, que es exactamente de lo que carece la magia blanca. Sin embargo, debido a que la magia blanca involucra magia espacial y magia del tiempo, el nivel es un poco más alto que el de la magia elemental. Y después de dominar muchos conocimientos de magia blanca y magia elemental al mismo tiempo, Peter equivale a sentar una base muy sólida para el desarrollo futuro en el lado mágico. En este momento, Peter ya está un poco impaciente por regresar a la Tierra lo antes posible para iniciar una investigación sobre la integración de tecnología y magia. Después de despedirse de la reina dios Frigga, Peter le pidió a Thor que le indicara el camino. Pronto regresó al lugar del banquete. Entonces, encontraron a Gwen y dos magos. Gwen parecía haber bebido un poco de vino de frutas y, con la buena condición física de Spider-Man, por supuesto que no se emborracharía tan fácilmente. Sin embargo, la situación del lado de los dos magos es un poco diferente. Se vio a Wonsen sosteniendo a Modu con ambas manos. No estaba borracho en su rostro, sino que miró a Modu con impotencia. La cara oscura de Modu ya se estaba poniendo roja en este momento. Sumado al olor a alcohol por todo su cuerpo y sus ojos que no podían enfocar correctamente. Obviamente Modu estaba muy borracho. No sé cuánto bebió este tipo para que el mago, que normalmente presta gran atención al autocultivo, se sintiera tan avergonzado. Peter miró al borracho Modu, sus cejas no pudieron evitar fruncir levemente el seño y tenía una mala suposición en su corazón. Este tipo Modu parece estar bastante deprimido. Podría ser que, algo pasó. Justo cuando Peter frunció el seño y miró a Modu, el rey inmediatamente le dijo a Pedro en tono de disculpa. Lo siento mucho. No puedo controlar a Modu. Bebió demasiado. Y el vino aquí es un poco especial. Ni siquiera la magia puede purificar el alcohol en su cuerpo. No importa, no es gran cosa. Peter no tenía intención de culpar al rey, de todos modos, el asunto esta vez había terminado y no tendría nada que ver con Modu en el futuro. Por supuesto que no hay necesidad de inmiscuirse en los asuntos de otras personas. Esperemos hasta que Modu se despierte y luego partamos para regresar. Eso no es necesario. Parece que ahora puedo completar la tarea de abrir el portal por mi cuenta. ¿Eh? ¿Cómo es que tu energía mágica de repente aumentó tanto? Pedro miró pensativamente al rey. Juan se rascó la nuca, la expresión de su rostro parecía un poco confusa y obviamente no podía entender qué estaba pasando. Yo tampoco lo sé, de todos modos, es bastante mágico, como si tuviera algún tipo de sentimiento de epifanía. Olvídalo, no pienses mucho en ello, siempre y cuando sea algo bueno y no malo. Peter hizo un gesto con la mano e inmediatamente se preparó para regresar a la Tierra. Dado que Juan confiaba en que podría abrir un portal que le permitiría regresar a la Tierra sin problemas, Peter ciertamente no necesitaba esperar a que Modu despertara. Encima del puente arcoiris roto, las figuras de Peter y su grupo aparecieron nuevamente. Debido a que las coordenadas del portal tienen requisitos muy estrictos, no puede haber ninguna desviación. Por lo tanto, su grupo debe ser teletransportado de regreso al lugar de donde vinieron para asegurarse de que nada salga mal. De lo contrario, existe una alta probabilidad de perderse en el universo desconocido. Vi al rey sosteniendo el cetro de la corte de la vida en su mano y comenzó a girar su mano derecha con el anillo colgante mientras murmuraba algo. Uuu. 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 Después de algunos sonidos suaves, se formó un familiar anillo de chispas. El rostro de Juan era solemne y su frente estaba cubierta por una espesa capa de sudor. Sin embargo, aunque parecía un poco difícil, Juan realmente logró un milagro que antes era imposible de realizar. Todos estos son los beneficios aportados por la proyección del alma del antiguo. No es de extrañar que Modo esté tan celoso del rey. Cuando la puerta espacial estuvo completamente estable, Juan también saludó a Peter y Gwen. Luego, Peter usó un brazo de metal hecho de partículas nanometálicas para llevar al borracho Modo al portal. Gwen también siguió de cerca a Peter, mientras que Juan entró por la puerta espacial el último para evitar accidentes. Cuando Peter y su grupo desaparecieron por completo detrás del portal, la luz del Starfire Ring también se apagó rápidamente. En el último piso del lejano Palacio Dorado, el rey dios Odín, la reina dios Frigga y el dios del trueno Thor observaban la desaparición del portal desde la distancia. Los guerreros de Midgard finalmente se fueron y no sé cuándo podré ir a Midgard a tomar una copa con ellos. No esperaba que hubiera un guerrero tan valiente en Midgard. Tengo muchas ganas de competir con él. Thor parecía un poco arrepentido. Sin embargo, Odín negó lentamente con la cabeza. No te preocupes, los trabajos de reparación en el puente Arcoiris comenzarán pronto. Para entonces, podrás viajar a Midgard con frecuencia. Thor también sonrió cuando escuchó esto, obviamente muy feliz. Sin embargo, la reina Frigga parecía un poco preocupada. Parece un poco contrario a las reglas, entregar el artefacto del fuego eterno a forasteros. ¿Es realmente apropiado hacerlo? Odín respondió con calma. Mis reglas son las reglas, no hace falta decir más. Y. El fuego eterno. Simboliza la vida y la destrucción. Eso no es algo bueno. El único ojo del dios rey Odín se volvió tan profundo como el abismo, y su voz parecía particularmente baja y ronca. Espero que el ser humano pueda extinguir el fuego eterno. De lo contrario, se avecina un desastre aún mayor. Después de decir estas significativas palabras, el rey dios Odín se volvió y se fue. Solo Thor y Frigga, madre e hijo, quedaron mirándose con caras de desconcierto. Un desastre mayor. Esto acaba de poner fin a una dura guerra civil. ¿Habrá un nuevo desastre a continuación? ¿Cuando Asgard se volvió tan problemático? Cuando Peter atravesó el portal, inmediatamente vio una escena familiar frente a él. Aquí es exactamente donde comenzaron, en algún lugar del desierto de Nuevo México. Al respirar el aire seco y caliente, Peter finalmente sintió que estaba de regreso en el mundo. Aunque el paisaje de Asgard es hermoso, tiene un sentimiento inhumano. Solo es adecuado para un viaje corto para experimentar el hermoso paisaje, pero no para una conclusión a largo plazo. Dejando a modo a un despierto en su mano, Peter se giró y miró hacia atrás. En ese momento, el rey simplemente salió del portal, luego se dio la vuelta y cerró el portal Asgard. Juan, este borracho te será devuelto. Hemos cooperado bien en este incidente. Si existe una posibilidad en el futuro, podremos continuar cooperando. Es solo que la próxima vez que puedas hacerle una sugerencia al maestro Gugi, no traigas a este tipo contigo. No quiero volver a ver a mis compañeros de equipo borrachos. En ese momento, Juan se rascaba la nuca avergonzado después de escuchar las palabras de Peter. Porque Modu realmente lo dejó sin palabras al encontrar un error tan vergonzoso en una tarea tan importante. Incluso si la misión se completa con éxito, la reputación del linaje del Mago Supremo se verá dañada. Por lo tanto, Juan inmediatamente decidió que después de regresar, debía informar sinceramente la situación de Modu al maestro Gugi. El propio maestro Gugi decidirá si se trata de un castigo o una recompensa. Lo siento mucho. En nombre de Modu, una vez más les extiendo mis más sinceras disculpas a ustedes dos. Al ver que Juan estaba a punto de bajar la cabeza y disculparse nuevamente, Peter rápidamente detuvo la acción de Juan. Está bien, está bien. En realidad, no quiero culparte. Solo quiero recordarte que evites una situación similar en el futuro. Es realmente demasiado vergonzoso. Juan ya sintió con sinceridad y luego ayudó a Modu, que tropezaba mientras caminaba. Luego, Juan saludó a Peter y Gwen y se tomó el tiempo para regresar al lugar santísimo en Nueva York con Mordo. Cuando las dos figuras desaparecieron detrás de la puerta espacial, Gwen también le dijo a Peter a su lado. La misión está completa. Hay algo más de qué ocuparnos a continuación. ¿Qué sigue? Cuando Peter escuchó la pregunta de Gwen, sus ojos brillaron con anticipación. A continuación, voy a desarrollar un lote de nuevas armas. Cuando llegue el momento, que los miembros de la Guardia Celestial las prueben en mi nombre. ¿Nuevas armas? Los ojos de Gwen se iluminaron cuando escuchó esto. No sabía de dónde sacó Peter nueva inspiración y quería desarrollar nuevas armas. Según la comprensión que Gwen tiene de Peter, definitivamente no es fácil conocer la llamada nueva arma. Es muy probable que sea un nuevo tipo de arma completamente diferente a las armas de energía anteriores. Después de todo, si no hubiera mucha innovación, el tono de Peter no sonaría tan expectante y emocionado. En ese momento, también probaré tu nueva arma. Gwen inmediatamente quiso inscribirse para participar en el proceso de prueba de la nueva arma. Naturalmente, Peter no rechazará a Gwen, porque Gwen también utilizará las nuevas armas que quiere desarrollar. Después de todo, a medida que pasa el tiempo, los oponentes de Peter y Gwen se vuelven cada vez más poderosos. Si no puedes mejorar las armas y el equipo a tiempo, será un poco difícil de manejar. Por ejemplo, para los gigantes de hielo encontrados en este incidente, Gwen solo podía usar telas de araña con neurotoxinas para paralizar y controlar a los enemigos, pero carecía de un arma suficientemente letal. Las nuevas armas pueden compensar esto muy bien. Luego, se vio a Peter parado, simplemente agitando sus manos hacia el cielo. Al momento siguiente, las espesas nubes en el cielo fueron arrastradas por un fuerte viento. Grandes aviones densamente poblados formaron una flota en el aire, como dando la bienvenida al regreso triunfal de su amo. Luego, una nave de transporte tripulada clase Mercury salió volando de la flota y aterrizó frente a las dos personas. Cuando Gwen vio esta escena extremadamente impactante, sus ojos se abrieron inconscientemente. Peter apartó la mano de Gwen y abordó la nave de transporte tripulada clase Mercury en la que llegaron. No te sorprendas. No he aflojado ni un momento en los últimos seis meses. Entonces, ¿no es normal construir una flota tan pequeña? Con esta flota, podemos proteger completamente el territorio comercial de nuestra industria tiangie. Sin una cierta capacidad para protegernos, incluso una empresa poderosa es inútil y es solo un cerdo que puede ser sacrificado en cualquier momento. Eso es todo. En la voz de Peter que poco a poco se fue haciendo más débil, la nave de transporte tripulada clase Mercury arrancó de nuevo, rugiendo hacia el cielo. Luego, toda la flota entró en un estado de invisibilidad y se embarcó oficialmente en el camino a casa. Cuando la puerta espacial se abrió y se cerró de nuevo, Juan y Mod pronto entraron al lugar santísimo en Nueva York. Sin embargo, tan pronto como los dos entraron por la puerta, se toparon con un hombre que bajaba las escaleras. El hombre vestía una túnica de mago amarilla, de rasgos severos, rostro delgado y cabello blanco recogido hacia atrás, exudaba un aura de indiferencia y miraba a las dos personas que entraban por la puerta. Juan dijo al instante, ¿Casillas? El anciano todavía está en el lugar santísimo de Nueva York. El nombre del hombre es Casillas y es otro orgulloso discípulo de Guji. Vi los ojos entrecerrados de Casillas mirando fríamente al rey. La maestra ha regresado a Kamataj. Ha dado instrucciones. Cuando regreses, debes regresar directamente a Kamataj e informarle. El rey no expresó ninguna duda y, tras agradecer a Casillas, quiso llevar a Modo de regreso al Karmataj. Sin embargo, Casillas detuvo repentinamente al rey. Modo está tan borracho, que se recupere aquí primero antes de regresar a Kamataj. Para evitar causar malos efectos. Juan vaciló unos segundos y sintió que lo que decía Casillas tenía sentido. Después de entregar a Mordo al propio Casillas, el rey abrió el portal y regresó a Karmataj. Al mirar la figura de Juan que se alejaba, la boca de Casillas se curvó formando un arco significativo. Luego, Casillas ayudó a Modo a llegar a una habitación en el segundo piso del lugar santísimo. Media hora después, la embriaguez en el cuerpo de Modo finalmente se disipó. Después de recuperar la conciencia, Modo inconscientemente se levantó de la cama. Sin embargo, lo que apareció a la vista fue un entorno algo desconocido y griega. Un okara familiar. Aunque la decoración y el diseño de la habitación eran un poco desconocidos, Modo aún pudo encontrar algunas pistas que coincidían en su memoria. Por lo tanto, Modo rápidamente se dio cuenta de que había regresado al lugar santísimo en Nueva York. ¿Casillas? Maldita sea, ¿qué pasó? ¿Cómo terminé aquí? Casillas, que estaba meditando con los ojos cerrados en el suelo de la habitación, abrió lentamente los ojos al escuchar la voz de Mordo. Vi que las pupilas de Casillas eran de color verde esmeralda, las cuencas de sus ojos eran profundas y sus ojeras eran obvias. El estado general de la persona no parece muy bueno. Sin embargo, al mirar a Modo que se despertó, Casillas usó una voz llena de un aura extraña y dijo lentamente, Modo, puedo ver que tu corazón está lleno de ira e insatisfacción. Tal vez, podemos sentarnos y tener una buena charla. ¿Es porque la maestra me hizo algo injusto? Modo se sorprendió cuando escuchó esto y originalmente quiso rechazarlo inconscientemente. Pero por alguna razón, Modo cambió de opinión inesperadamente y asintió lentamente. Medio mes después, en el pasillo de la base no. 1. Peter convocó a todos los miembros de la Guardia Celestial para que vinieran. Kelly y Gwen también llegaron al mismo tiempo, porque hoy Peter anunciará algo muy importante. Este es el resultado del desarrollo de una nueva serie de armas. Se vio a Peter con una bata blanca, de pie frente a todos, con varias armas parecidas a revólveres colocadas sobre la mesa. Todos, la razón por la que estamos aquí hoy es para probar las nuevas armas. Peter señaló el arma sobre la mesa. Gwen, ven y prueba su poder. Después de escuchar esto, Gwen también salió con una sonrisa, tomó un arma de fuego de la mesa y la miró con curiosidad. Vi esta arma de fuego que parecía un revólver y el cargador contenía una especie de munición con forma de cristal. En el cañón del arma, también hay un patrón muy complejo grabado. Gwen sintió que se parecía al círculo mágico que aparecía cuando el rey lanzaba magia. Permítanme presentarles brevemente que, aunque la nueva arma parece un arma de fuego normal, no dispara balas físicas ni balas de energía, sino balas mágicas. Después de escuchar esto, todos inmediatamente dejaron escapar un estallido de exclamaciones incontrolables. ¿Bala mágica? ¿No suena esto demasiado fantástico? ¿Es realmente posible? Peter sonrió y no explicó mucho. John, sal y sirve como objetivo para las pruebas de armas. John entre la multitud quedó inmediatamente estupefacto. Dudó y dijo, bueno, ¿puedo negarme? No, porque tienes superfísique y tu defensa es la más fuerte aquí. Y no te preocupes, he calculado el poder de estas nuevas armas y realmente no te harán daño. John se sintió mucho más aliviado ahora, salió de la multitud y se paró no muy lejos de Gwen. Y Gwen miró a Peter un poco vacilante. ¿Es necesario realizar pruebas con personas reales? Es necesario, porque esto puede demostrar plenamente el poder de la bala mágica. Gwen ya no dudó y confió completamente en los arreglos de Peter. Levantó la nueva arma que tenía en la mano y le disparó a John, sumido. Lo que salió disparado del cañón del arma en realidad no fue una bala, sino una bola de fuego del tamaño de un puño. La bola de fuego salió volando repentinamente y golpeó a John, quien levantó los brazos frente a él para bloquearla. ¡Auge! En medio de la violenta explosión, John voló a varios metros de distancia y luego flotó en el aire. Solo entonces todos vieron claramente que las mangas de los brazos de John habían estallado en pedazos. Sin embargo, las manos estaban intactas y ilesas. Es una fuerza tan poderosa. Estoy a punto de lastimarme. Había un atisbo de sorpresa en el rostro de John y podía sentir un dolor evidente en sus manos. Sí, el poder de la bola de fuego solo es equivalente a una magia de bajo nivel. Si es necesario, el nivel de la magia se puede aumentar. Peter también asintió con satisfacción, parecía que su idea era correcta. Gracias al talento de Mechanical Limit Breaker, las armas creadas pueden romper con éxito las limitaciones de la magia y la tecnología. Quizás, este es el verdadero significado del nombre Breakin Limits. Con esta nueva arma, cada miembro de la Guardia Celestial puede convertirse en un poderoso mago elemental. La efectividad del combate se ha mejorado directamente en varios niveles. Kerry, por su parte, también lo vio con ojos brillantes, obviamente consciente de las enormes oportunidades de negocio que contiene la nueva serie de armas. Una serie tan nueva de armas que combina el poder de la magia y la tecnología se convertirá por completo en un hito que hará época. Si puede funcionar correctamente, la industria Tianji equivaldrá a tener otra fuente de ingresos, creando innumerables riquezas. Por lo tanto, Kelly no podía esperar para pedir información sobre la nueva serie de armas. Peter, ¿cómo vas a llamar a estas nuevas armas? Peter dio la respuesta que ya había pensado sin mirar atrás. Llamé a esta serie de nuevas armas, armas mágicas. Después de que Peter verificara la idea de las armas mágicas, volví a trabajar de nuevo. Sin embargo, durante este proceso ocurrió un pequeño episodio. Es decir, Dave Blue le informó a Peter que otro Spider-Man usó el anillo araña para enviar un mensaje. Solo que esta vez no es una araña Toby, pero el hombre araña de las sombras. Porque Peter todavía está ocupado con la investigación y el desarrollo de armas mágicas. Por lo tanto, esta vez deja que Gwen vaya al universo paralelo donde Shadow Spider-Man vive solo. De todos modos, el peligro en ese universo paralelo no debería ser alto, por lo que Gwen actuando sola no es un gran problema. Cuando Gwen aceptó su primera misión en solitario, también estuvo listo de inmediato y la transmisión se completó con la transmisión de Dave Blue. Gwen apareció en una calle con lluvia ligera. Los alrededores estaban oscuros y no había sensación de luces brillantes. Esta ciudad deprimente y lúgubre bajo la lluvia que deprime un poco a la gente es en realidad Nueva York. Es simplemente Nueva York de otra época. Una ráfaga de viento sopló en la calle y la fuerte corriente de aire hizo rodar un periódico frente a Gwen. Al momento siguiente, Gwen extendió la mano y agarró el periódico. Gwen frunció el seño tan pronto como abrió el periódico que había llegado justo a tiempo. Porque lo que se publicó en el periódico superó un poco las expectativas de Gwen. La hora en el periódico muestra el 22 de diciembre de 1933. Los titulares de las noticias en primera plana también indican la naturaleza especial de esta época. El número de desempleados ha llegado a 15 millones y el número de bancos en quiebra ha llegado a 5 mil. ¿Hasta dónde llegará la Gran Depresión? ¿Cuándo se producirá la recuperación económica? Entonces Gwen empezó a ojear el periódico otra vez. Vi que en todas las áreas del periódico, los incidentes publicados con más frecuencia eran varios incidentes criminales atroces. Obviamente, la situación en la ciudad de Nueva York en 1933 era extremadamente peligrosa. Los incidentes criminales son tan comunes aquí como beber agua y comer, y sólo los incidentes criminales que causan gran sensación pueden ser publicados en los periódicos. Después de dejar el periódico que tenía en la mano, Gwen respiró hondo. Finalmente entiendo por qué Shadow Spider-Man es uno de los pocos Spider-Man que aboga por combatir la violencia con violencia. Porque, en esta era de la Gran Depresión, el poder de varios criminales ha llegado a su límite, e incluso han formado alianzas para actuar juntos. La situación de los superhéroes es exactamente la contraria. No sólo son muy inferiores a los delincuentes en términos de cantidad, sino que también son perseguidos por delincuentes en equipo. Se puede decir que la situación es precaria y las condiciones de vida son extremadamente malas. Si Shadow Spider-Man hubiera seguido manteniendo el principio de no matar, se habría convertido en uno de esos superhéroes muertos. Peter en este universo paralelo también debe estar en serios problemas. De lo contrario, no podría pedir ayuda a través del anillo araña. Afortunadamente, el Spider-Ring tiene una función de posicionamiento. Déjame intentar ver si este dispositivo puede detectar la señal del Spider-Ring. Al no ver a nadie alrededor, Gwen sacó el detector de señales de araña que Peter le había pedido especialmente que trajera antes de partir. Vi que la forma del detector de señal de araña es algo similar a la de un reloj inteligente. Cuando se encendió el detector de señales de araña, una cortina de luz cuadrada apareció en la muñeca de Gwen. Dos puntos de luz destellaron sobre la cortina de luz. El punto de luz en el medio es el anillo araña de Gwen. El punto de luz ubicado en el borde de la cortina de luz representa el anillo de araña usado por Shadow Spider-Man. A juzgar por la distancia marcada por el detector de señales de araña, la distancia entre los dos es de unos 10 kilómetros. No está muy lejos, puedes llegar en unos minutos. Cuando Gwen estaba en la calle lloviznante, podía distinguir claramente la dirección y la distancia. Estaba a punto de apagar el detector de señales de araña y comenzar la búsqueda oficial de Shadow Spider-Man. Pero ahora mismo, varios jóvenes con abrigos negros llegaron de repente desde el otro extremo de la esquina. Cuando estos jóvenes vieron a la hermosa chica rubia parada en la calle en una noche lluviosa. E inmediatamente, una mirada feroz y codiciosa como la de un lobo hambriento apareció en su rostro. En esta era de la Gran Depresión, los robos callejeros e incluso los secuestros no eran infrecuentes. Sin mencionar que sólo había una chica que parecía indefensa parada en esta calle en medio de la noche cuando llovía ligeramente. Estos jóvenes obviamente no son personas amables. Lo primero que pensó fue en atacar a esa hermosa chica rubia. Vi a varias personas mirándose entre sí, con sonrisas extremadamente lascivas en sus rostros. Luego se dispersaron en el lugar y caminaron rápidamente hacia Gwen en varias direcciones diferentes. Debido a que el riesgo de teletransportación en el universo paralelo no era demasiado alto esta vez, Gwen no se teletransportó mientras usaba el traje de araña. Pero con sólo usar un conjunto de ropa informal común y corriente, llegó directamente al universo paralelo donde vive Shadow Spider-Man. Por lo tanto, a los ojos de la gente común, Gwen es de hecho una chica común y corriente que es inofensiva para los humanos y los animales. Su imagen y temperamento coinciden completamente con los objetivos favoritos de algunos mafiosos. Cuando estos jóvenes sin escrúpulos se acercaron a Gwen, estaban a menos de 5 metros de distancia. Finalmente vieron claramente toda la condición de Gwen. Aunque la ropa casual que vestía Gwen estaba muy fuera de sintonía con esta época. Sin embargo, cuando estas personas vieron el detector de señales en la mano de Gwen que parecía un reloj, inmediatamente pensaron que era un reloj nuevo muy valioso. Además, un objeto similar a un estuche de violín que llevaba a Gwen detrás de ella también fue atacado por varias personas. Por lo tanto, estos gánsteres, cegados por la codicia, inmediatamente le hicieron sonidos amenazantes a Gwen. Vichy, entrega tu reloj y tu caja y consideraremos salvarte la vida. Por supuesto, si te atreves a resistirte, no nos importaría ayudarte a encontrar un trabajo fácil muy rentable. Mientras hablaban, varios gánsteres estallaron en risas muy obscenas. Es como si a Gwen la hubieran tratado como si le hubieran llevado carne grasa a la boca y pudiera comerla tanto como quisiera. Sin embargo, los ojos de Gwen parecían particularmente fríos en ese momento. Después de sacudir la cabeza lentamente, pronunció algunas palabras frías. Esta ciudad no tiene remedio. Necesita ser purificada completamente. Estas personas frente a ella hicieron que Gwen perdiera por completo la paciencia con este universo paralelo. Al momento siguiente, la figura de Gwen se movió. En la noche oscura, fue como si una imagen secundaria pasara junto a varios gánsteres. Cuando los gánsteres reaccionaron, Gwen ya había aparecido detrás de ellos. Entonces, un dolor agudo surgió del abdomen de varias personas al mismo tiempo. Con un silbido, varias personas se arrodillaron en el suelo y vomitaron. Obviamente, Gwen no fue cortés con estos gánsteres y golpeó directamente a cada uno de ellos, lo que hizo que se arrodillaran y vomitaran milis amarilla. Entonces, la muñeca de Gwen se levantó ligeramente. En un instante, se dispararon varias hebras de seda de araña, atando a todos los gánsteres en bolas de masa de arroz. Luego saltó, arrastrando a estos fuertes hombres adultos y acelerando calle abajo. No fue hasta que llegaron a la comisaría más cercana que los gánsteres fueron empacados y colgados directamente frente a la puerta de la comisaría. Sin olvidar dejar una nota. Enviado desde tu amigable vecindario Spider-Man. Ciudad de Nueva York, en un edificio de apartamentos en ruinas. Una figura que vestía una cazadora negra y una máscara de araña negra estaba sentada en un rincón y jadeaba con fuerza. No es otro que Shadow Spider-Man. En ese momento, Shadow Spider-Man parecía bastante avergonzado, no solo respiraba rápidamente, sino que también salía una gran cantidad de sangre de su cintura. Debido a que la cantidad de sangre que brotaba era tanta, incluso la cazadora negra se tiñó de rojo oscuro. Poco a poco se formó un pequeño charco de sangre en el suelo. Shadow Spider-Man resultó herido y griega. Sus heridas fueron muy graves. Bajo la tenue luz de la habitación, vi que faltaba un trozo de carne del tamaño de un puño en el lado izquierdo de la cintura de Shadow Spider-Man. No es de extrañar que Shadow Spider-Man esté sangrando tanto. Si se tratara de una lesión menor, Shadow Spider-Man no tendría ningún impacto en virtud de su superior capacidad de autocuración. Sin embargo, una herida tan grande superó por completo el límite de la capacidad de autocuración de Shadow Spider-Man. A menos que tenga el nivel de capacidad de autocuración de Wolverine y de Agpoll, de lo contrario, aún necesita recibir tratamiento oportuno para controlar la lesión. Es una lástima que en el estado actual de Shadow Spider-Man, sea obviamente imposible tratar sus heridas. Y el enemigo que le causó heridas tan graves definitivamente no lo dejará ir, tal vez haya estado esperando a Shadow Spider-Man en el hospital durante mucho tiempo. Solo espera a que Shadow Spider-Man se arroje a la trampa. Por lo tanto, el Shadow Spider-Man de hoy solo puede esconderse en su pequeña casa y quedarse. Junto a él, también hay un rifle de francotirador Stinger de la mano de Peter. Torturado por un dolor severo, Shadow Spider-Man aflojó débilmente sus dedos que estaban retorciendo el anillo araña. Hace unos minutos, el desesperado Shadow Spider-Man solo pudo intentar activar el Spider-Rink y enviar un mensaje de ayuda a Spider-Man en una dimensión diferente. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, apenas unos minutos después, la visión de Shadow Spider-Man se volvió completamente borrosa. Finalmente reunió algo de fuerza y abrió la mitad de su máscara de araña negra. Luego, sacó un cigarrillo que estaba muy manchado de sangre y se lo llevó a la boca. Cuando llegó a este paso, ya no pudo encender el cigarrillo, lamentablemente solo pudo respirar profundamente para poder oler la mayor cantidad posible de cigarrillo. Es una lástima, parece que todavía no hay suficiente tiempo, para terminar con mi vida de una manera tan inútil. Si mis amigos lo ven, podrían pensar que soy un inútil. Tío Ben, lo siento por ti, al final todavía no puedo vengarte. Una voz baja y débil salió de la comisura de la boca de Shadow Spider-Man, la voz fue casi inaudible al final, como si presagiara que su vida estaba a punto de llegar a su fin. Pero ahora mismo, una voz familiar vino de repente desde la ventana y penetró en los oídos de Shadow Spider-Man. Fumar no le hará ningún bien a su lesión y griega. No cuestione la velocidad de nuestro rescate. Una voz tan familiar, es, es ella. Una sensación de sorpresa surgió en el corazón de Shadow Spider-Man y se obligó a mirar hacia la ventana. Pero vio la figura familiar vestida con un traje de araña blanco. Es Gwen Stucky. Resultó que después de que Gwen se ocupó de los gánsteres, corrió a la ubicación de Shadow Spider-Man lo antes posible. Finalmente, no llegó demasiado tarde y encontró a Shadow Spider-Man antes de que muriera por completo. Gwen se dio vuelta y entró a la habitación por la ventana. Luego inmediatamente corrió al lado de Shadow Spider-Man, frunciendo el ceño y comprobando las heridas del oponente. La herida es profunda y ya ha dañado los riñones. ¿Quién podría hacerte daño tan grave? Shadow Spider-Man resultó gravemente herido, pero a juzgar por el tono de Gwen en ese momento, aún podría salvarse. De lo contrario, Gwen no le habría preguntado a Shadow Spider-Man. Y Shadow Spider-Man respiró fuerte y dijo el nombre que tanto odiaba. Norman Osborn. Gwen se sorprendió un poco y rápidamente asintió de nuevo. Ya veo, parece que la fuerza de Norman Osborn en este universo paralelo está un poco más allá de lo normal. No hay necesidad de decir nada más. Déjame ayudarte a tratar tus heridas primero. Afortunadamente, Peter me dijo específicamente que trajera este equipo antes de venir aquí. De lo contrario, no podría salvarte. Luego, se vio a Gwen colocando en el suelo la caja de metal que llevaba en la espalda. La palma de su mano cubrió la parte superior de la caja de metal y una luz de escáneo se encendió en la superficie de metal. Identidad confirmada, cumplimiento de los derechos de uso. ¿Le puedo ayudar en algo? La caja de metal realmente emitió un sonido, que sonaba un poco como azul oscuro. Sin embargo, en realidad se trata sólo de un programa de inteligencia artificial débil, que está lejos del nivel de inteligencia de The Blue. Sólo se puede utilizar para completar algunos trabajos tipo plantilla, como, administrar varios tipos de equipos. Este es también el arsenal de equipo de araña que Peter le pidió a Gwen que trajera especialmente. Activa el robot nanocurativo. Después de que Gwen dio las instrucciones claras, la caja de metal cambió inmediatamente. Vi un espacio cuadrado que se abrió instantáneamente en la superficie de la caja de metal originalmente plana. Del hueco salió un tubo de ensayo de metal. El tubo de ensayo de metal era de color blanco plateado, con una línea que brillaba con luz azul en el medio. Gwen tomó hábilmente el tubo de ensayo de metal y luego lo sumergió directamente en el cuerpo de Shadow Spider-Man. El tubo de ensayo de metal fue perforado cerca de la herida de Shadow Spider-Man, y pronto se escuchó un sonido de engranajes girando. Las líneas de luz azul rápidamente se atenuaron por completo, como si se hubiera inyectado alguna sustancia en el cuerpo de Shadow Spider-Man. ¿Esto, qué es esto? El nanorobot de tratamiento puede reparar sus lesiones de la manera más rápida y segura posible. La explicación de Gwen no hizo que Shadow Spider-Man entendiera lo que estaba pasando. Sin embargo, la cálida sensación proveniente de la herida hizo que Shadow Spider-Man entendiera que Gwen realmente lo estaba salvando. Aunque el método parece un poco extraño, el efecto es realmente bueno. Después de un tiempo, Shadow Spider-Man no pudo sentir el dolor de su herida en absoluto. Shadow Spider-Man se levantó del suelo y luego miró con incredulidad la enorme herida en su cintura. En este momento, además de la ropa dañada y la piel nueva que obviamente ha cambiado de color, no había rastros de lesiones ni molestias. ¿Cómo es posible que una lesión tan grave pueda sanar tan rápido? ¿Y sin dejar secuelas? Gwen, que estaba reciclando los nanorobots al lado, dijo sin levantar la cabeza. También hay que agradecer a Peter, Tobey Spider, de otro universo paralelo. Se dedicó a investigar biotecnología y logró un gran éxito. Ahora el universo paralelo en el que vive no solo ha conquistado con éxito el 95% de los cánceres en el mercado. Además, se combinó con la nanotecnología de nuestro universo paralelo para crear este tipo de robot de nanotratamiento. Se puede reparar directamente desde el nivel celular. Siempre que no muera en el acto, no importa cuán grave sea la lesión, se puede tratar. Shadow Spider-Man escuchó la explicación de Gwen y la conmoción en su corazón fue más allá de las palabras. En comparación con la era de la Gran Depresión en la que vivió, otros universos paralelos se estaban desarrollando demasiado rápido. Es simplemente increíble que la biotecnología pueda vencer incluso enfermedades terminales como el cáncer. Dejando muy atrás su universo paralelo. Esto también hizo que Shadow Spider-Man se sintiera un poco incómodo. No hablemos de esto por ahora. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo te metiste en semejante lío? La voz de Gwen despertó a Shadow Spider-Man. A continuación, Shadow Spider-Man también contó toda la historia. Después del último viaje al universo paralelo, Shadow Spider-Man, que había obtenido un arma poderosa, originalmente quería asesinar a Norman Osborn. Después de pasar un largo periodo de preparación, Shadow Spider-Man finalmente encontró la oportunidad de actuar. Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, Shadow Spider-Man descubrió que había subestimado por completo a Norman Osborn. Alrededor de Norman Osborn, en realidad hay varios supervillanos poderosos como guardaespaldas. Estos incluyen buitre, Dr. Octopus, Dr. Lizard y Rino. Resulta que Norman Osborn reunió a estos supervillanos de todo el mundo y todos estaban escondidos en un lugar llamado Green Goblin Circus. En ese momento, Shadow Spider-Man irrumpió en el Green Goblin Circus y quiso asesinar a Norman Osborn. Como resultado, fue asediado por supervillanos y, aunque logró escapar, resultó gravemente herido y la misión de asesinato, naturalmente, fracasó. La enorme herida de su cintura fue mordida por un buitre. Además, en las heridas mordidas por los buitres hay terribles toxinas corrosivas, que hacen que las heridas sigan empeorando. Afortunadamente, Gwen llegó a tiempo, de lo contrario, el resultado sería realmente inimaginable. Después de escuchar la historia de Shadow Spider-Man, Gwen finalmente entendió lo aterrador que era el Norman Osborn de este universo paralelo. De hecho, reunió a tantos supervillanos en un circo para su uso. Este liderazgo por sí solo es mucho más que el Norman Osborn de otros universos paralelos. ¡Verdaderamente un héroe aterrador! De repente, Shadow Spider-Man le dijo a Gwen. Señorita Stacy, hay algo que quiero pedirle que acepte. Gwen levantó la cabeza y miró a Shadow Spider-Man, pareciendo un poco sorprendida por el tono de la otra persona. Solo dime cualquier cosa. Todos somos amigos. Si puedo ayudarte, te ayudaré hasta el final. Lo entiendo, pero esta vez, quiero pelear solo. Esto es un rencor entre Norman Osborn y yo, y no quiero que te involuques. Cuando Gwen escuchó la petición de Shadow Spider-Man con una actitud y un tono tan sinceros, se hizo el silencio inmediatamente. Porque, aunque Gwen no podía estar de acuerdo con la decisión de Shadow Spider-Man, podía entender por qué la otra parte tomó esa decisión. Gwen escuchó una vez de Peter que Spider-Man de diferentes universos paralelos tiene una cosa en común, excepto que la mayoría de ellos se llaman Peter Parker. De hecho, hay otra cosa en común que da mucho miedo. Es decir, casi todos los Spider-Man perderán a un ser querido antes de que puedan crecer por completo. Comprender el principio de cuanto mayor es la capacidad, mayor es la responsabilidad. Por eso, aunque Gwen no ha vivido una experiencia similar al perder a un ser querido, pero todavía puedo imaginar lo desesperada que sería si perdiera a mi padre y a mi madre, o a Peter. Solo pensar en ello hizo que Gwen se sintiera como si estuviera sola en el frío y ventoso o ártico, como si hubiera sido abandonada por el mundo entero. El Shadow Spider-Man frente a él obviamente está inmerso en el vórtice de odio de que Norman Osborn mató al tío Ben y no puede liberarse. Si no se le puede permitir cumplir su deseo de vengar a su tío, me temo que se volverá loco debido a la autocondena acumulada con el tiempo. Por lo tanto, después de pensar por un momento, Gwen decidió aceptar la solicitud de Shadow Spider-Man. Las lesiones físicas se pueden tratar fácilmente, pero las lesiones psicológicas no son lo mismo. No podemos permitir que Shadow Spider-Man se quede con un nudo en el corazón por esto. Está bien. Te lo prometo. Esta vez, solo miraré no actuaré. La respuesta de Gwen hizo que Shadow Spider-Man a sintiera aliviado. Pero, hay una cosa que tengo que decirte de antemano. Si tu vida está en peligro, aún así tomaré medidas. No puedo simplemente verte morir. Incluso si no puedo hacer nada para salvarte, Peter no estará de acuerdo. Cuando Shadow Spider-Man escuchó el nombre Peter pronunciado por Gwen, inmediatamente recordó la cara familiar que le dio el rifle de francotirador Stinger. Para Shadow Spider-Man, no hay muchos amigos que pueda admitir, y Peter es definitivamente uno de ellos. Por lo tanto, Shadow Spider-Man finalmente aceptó que Gwen fuera su guardaespaldas invisible por el bien de Peter. A continuación, después de discutir a fondo la cuestión de tratar con Norman Osborn, Shadow Spider-Man encendió con mucha frialdad el cigarrillo manchado de sangre en la comisura de su boca, luego extendió la mano y agarró el rifle de francotirador Stinger y quiso salir por la ventana. Sin embargo, justo cuando Shadow Spider-Man acababa de saltar, Gwen agarró la cazadora negra de Shadow Spider-Man. Detener por la fuerza a Shadow Spider-Man rompió por completo el impulso fresco y desenfrenado que Shadow Spider-Man acababa de crear. Señorita Stacy. ¿Hay algo más? ¿No estuvimos todos de acuerdo en dejarme pelear sola? Shadow Spider-Man miró a Gwen quien lo detuvo con cierta confusión. Pensé que Gwen había vuelto a cambiar de opinión temporalmente. Sin embargo, Gwen señaló en silencio el almacén de equipos de arañas que estaba a un lado. Ya fallaste una vez. ¿Quieres fallar una segunda vez? No es demasiado tarde para actualizar su equipo primero y luego vengarse de Norman Osborn. Shadow Spider-Man también sintió que tenía sentido. Después de todo, después de experimentar la pesadilla de estar rodeado de varios supervillanos poderosos, no quería volver a experimentarla. Por lo tanto, es absolutamente imperativo actualizar su equipo para mejorar su fuerza. ¿Qué equipo hay aquí? Lo que más necesito es una pieza de armadura en este momento. Los colmillos del buitre muerden terriblemente. Ni siquiera las placas de acero pueden soportar sus dientes mutados. Shadow Spider-Man solicitó una pieza de armadura. Para Gwen, esto fue pan comido. Porque, aunque el tamaño de la biblioteca de equipos Spider no es demasiado grande, contiene una gran cantidad de partículas nanometálicas. Por lo tanto, no importa qué tipo de equipo desee, podrá fabricarlo directamente en sitio. Gwen volvió a extender la palma de la mano y la pasó por la parte superior del almacén de equipos de araña. La biblioteca de equipos Spider se abrió con éxito por segunda vez. Necesitó un traje de alta defensa. Además, necesitó dos patinetas tipo araña y un cuchillo de conmoción cerebral de alta frecuencia. Mientras las palabras de Gwen caían, Shadow Spider-Man pronto vio suceder nuevamente una escena increíble. Vi que el almacén de equipos de araña abrió una vez más un espacio cuadrado, y esta vez lo que emergió del espacio resultó ser un cable de metal blanco plateado. El alambre de metal parece tener una textura similar al mercurio y se puede torcer y doblar a voluntad para cambiar de varias formas. Luego, los cables de metal continuaron acumulándose frente a Shadow Spider-Man hasta que se formaron cuatro esferas de diferentes tamaños. Solo entonces dejaron de aparecer los cables de metal. Antes de que Shadow Spider-Man pudiera hacer alguna pregunta, las cuatro bolas de metal comenzaron a deformarse nuevamente. Hasta que finalmente se convirtió en un traje que podía cubrir todo el cuerpo, dos objetos parecidos a una patineta y un cuchillo largo y recto. Gwen extendió la mano y puso el traje frente a Shadow Spider-Man, luego sacó una patineta y un cuchillo largo y recto, todos los cuales fueron entregados a Shadow Spider-Man. Después de hacerse cargo del equipo, Shadow Spider-Man quedó un poco estupefacto. Estas cosas, son todas para mí. Gwen asintió con total naturalidad. Por supuesto, el traje puede protegerte de cualquier daño, la patineta araña puede darte la capacidad de volar rápidamente y el cuchillo de conmoción cerebral de alta frecuencia puede mejorar cualitativamente tus capacidades de combate cuerpo a cuerpo. Con estos equipos, no te avergonzarás tanto como la última vez. Shadow Spider-Man miró el equipo que tenía en las manos, con los ojos escondidos detrás de las gafas negras, ya llenos de conmoción y admiración. Cuando luchamos juntos en el universo paralelo de Little Black Spider-Miles, Peter aún no ha desarrollado la tecnología de partículas nanometálicas. Por lo tanto, Shadow Spider-Man también vio el poder de las partículas nanometálicas por primera vez. De hecho, era posible imprimir equipos de la nada. El nivel de tecnología detrás de esto es tan aterrador que incluso Shadow Spider-Man se siente increíble. No pude expresar las palabras en mi corazón, y al final sólo pude asentir con firmeza. Gracias. Definitivamente haré un buen uso de estos equipos. Una zona industrial desierta en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Esparcidas por toda la zona industrial abandonada, se encuentran viejas fábricas en ruinas y muertas. En muchas fábricas antiguas han comenzado a crecer numerosas malas hierbas y árboles después de que nadie se hubiera ocupado de ellos durante mucho tiempo. Una colaboración involuntaria entre la naturaleza y los humanos creó un laberinto de cemento único. Y en algún lugar de este laberinto de cemento, vive un grupo de bichos raros. Entre estos bichos raros, cada uno tiene características extremadamente distintivas. Hay un hombre extraño con seis extraños tubos de metal que se extienden desde su espalda, que se asemejan a los brazos de un pulpo. Hay un hombre extraño con escamas verdes por todo el cuerpo y una larga cola de lagarto detrás de él. Un hombre extraño con la cabeza calva, una boca afilada y un rostro tan aterrador como el de un buitre. Aquí, está la base de operaciones de Norman Osborn. El circo del duende verde. En esta era de la Gran Depresión, Norman Osborn vivió una vida muy próspera. Porque confió en estos poderosos y crueles supervillanos bajo su control para prosperar en la ciudad de Nueva York. Participará en todo tipo de negocios que pueden generar mucho dinero. Si alguien se atreve a oponerse, el objetor morirá en las calles al día siguiente, con todo tipo de heridas horribles cubriendo sus cuerpos. Por lo tanto, en un periodo de tiempo extremadamente corto, Norman Osborn estableció con éxito su propio imperio empresarial. Desde pequeños restaurantes en la calle hasta grandes almacenes, todos necesitan el permiso de Norman Osborn antes de poder abrir sus puertas. Y Norman Osborn pudo obtener enormes beneficios de ello. Después de ganar suficiente dinero, Norman Osborn incluso recientemente comenzó a posturarse para el Congreso. Sin embargo, esta noche sucedió algo que hizo muy infeliz a Norman Osborn. Es decir, una pequeña araña atrevida vino aquí para asesinarlo. Vi a Norman Osborn con un precioso traje hecho a medida, sentado en la oficina del Green Goblin Circus. Y a su lado, había muchos supervillanos rodeándolo. Hay un total de cinco supervillanos en Green Goblin Circus. Ellos son, Dr. Octopus, Dr. Lizard, Vulture, Rhinoman y Electro. El Dr. Octopus y el Dr. Lizard en este universo paralelo no son científicos ni eruditos respetados. Fue Frankenstein quien no fue comprendido por los demás y fue condenado al ostracismo por su familia y amigos. No fue hasta que Norman Osborn lo trajo de regreso al Green Goblin Circus que encontraron una sensación de hogar. En cuanto a los tres supervillanos, Vulture, Rhinoman y Electro, son los desafortunados con mutaciones genéticas. Solo Norman Osborn estaba dispuesto a aceptar este monstruo a los ojos de la gente corriente. Electro es el más discreto de todos. Debido a que el hombre electroóptico se ha debilitado mucho, solo puede liberar corriente a través del dispositivo de voltaje especial en su cuerpo. Aunque la potencia no es mala, la velocidad de liberación es demasiado lenta. En ese momento, los cinco supervillanos estaban mirando a Norman Osborn como si esperaran que se emitiera la orden de Norman Osborn. ¿Buitre, encontraste esa araña desagradable en el hospital? Norman Osborn le preguntó al buitre con rostro sombrío. El buitre sacudió la cabeza y abrió la boca llena de afilados colmillos en respuesta. Jefe, esa araña no fue al hospital. Después de ser envenenada por mi veneno, ya debería estar muerta. Cuando Norman Osborn escuchó la noticia, su expresión finalmente se suavizó. Porque Norman Osborn sabía muy bien lo aterrador que era el veneno del buitre. Incluso un elefante, y mucho menos un ser humano, moriría en 24 horas si fuera envenenado por el veneno de un buitre. Solo acudiendo al hospital para una transfusión de sangre se puede aliviar el daño causado por esta toxina. Genial. Sin esta molesta araña, puedo postularme para el congreso sin problemas. Esta vez quiero tomar realmente Nueva York en mis manos. Cuando llegue el momento, te dejaré caminar abiertamente por las calles y nadie se atreverá a discriminarte otra vez. Las palabras de Norman Osborn son rotundas y llenas de un fuerte atractivo. Los cinco supervillanos tenían ojos emocionados, como si hubieran visto el día que soñaban con llegar. Debo decir que los métodos de Norman Osborn para manipular los corazones de las personas son realmente aterradores. Incluso sin superpoderes, permitió que estos supervillanos trabajaran de todo corazón para él. Mañana saldré a la calle a dar un discurso para ganar votos. Ustedes se pongan los abrigos y se escondan entre la multitud para protegerme. Antes de partir, Norman Osborn dio nuevas órdenes. Entendido. Jefe. En un instante, los supervillanos estuvieron de acuerdo con Ojos Salvajes. Doce horas después del fallido intento de asesinato de Norman Osborn por parte de Spider-Man. Norman Osborn apareció en la calle más transitada de Nueva York, dando un apasionado discurso al público con una sonrisa en el rostro. Por supuesto, todas estas son ilusiones superficiales. Todas estas son máscaras que Norman Osborn se puso para convertirse en concejal de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a través de la buena imagen disfrazada, junto con el reciente y generoso gasto de mucho dinero de Norman Osborn para establecer estaciones de rescate, también se distribuyó mucha comida gratis. De hecho, aclaró mucho su imagen y ganó cierta reputación entre los ciudadanos comunes de Nueva York. Si las cosas continúan así, Norman Osborn podría postularse con éxito para el Senado. Pero, en este momento. En el último piso de un edificio cerca de la calle, Shadow Spider-Man y Gwen estaban escondidos en las sombras, observando a Norman Osborn debajo. Este tipo es realmente astuto. De hecho, usó carteles promocionales para bloquear todos los ángulos de francotirador. Gwen también vio la astucia de Norman Osborn en ese momento. Así es, disparar a larga distancia no significa mucho para Norman Osborn. Esta vez, voy a realizar una incursión a corta distancia y tomarlos con la guardia baja. Shadow Spider-Man analizó la situación con mucha calma. Después de la experiencia fallida de anoche, ya había pensado en una manera más perfecta. Es decir, usar el arma en tu mano para matar a los supervillanos uno por uno y abrir directamente un camino sangriento para que los supervillanos ya no puedan continuar asediándolo. En ese momento, el número de personas reunidas en la calle había superado las 100 personas. Por tanto, la escena parecía extremadamente animada. Una figura oscura caminaba por la esquina de la calle no muy lejos, pareciendo querer unirse a la multitud. No es otro que el genial y elegante Shadow Spider-Man. Sin embargo, por la apariencia manifiesta de Shadow Spider-Man, el supervillano no está ciego y, por supuesto, es imposible no detectarlo. ¡Maldita araña! Aún no está muerta. El electro, escondido en el borde exterior de la multitud, notó de inmediato la aparición de Shadow Spider-Man. Lo vi abrir su abrigo inmediatamente, revelando el equipo especial escondido debajo del abrigo. Su cuerpo está conectado a muchos dispositivos de voltaje especiales, que pueden convertir el voltaje biológico generado por él mismo en corriente para atacar. Fue mi error no electrocutarte y convertirte en cocaína noche. Esta vez, no volveré a cometer el mismo error. Quiero proteger al jefe. Vi al hombre eléctrico dando un grito exagerado y luces eléctricas deslumbrantes comenzaron a bailar sobre su cuerpo. Entonces, la luz eléctrica convergió en el enorme dispositivo de voltaje en su pecho. Luego, se convirtió en una enorme corriente eléctrica deslumbrante y cayó directamente sobre Shadow Spider-Man. Auge. La deslumbrante luz eléctrica explotó y el aire se llenó de partículas calgadas que pusieron los pelos de punta a la gente. Los ciudadanos ignorantes se asustaron y huyeron. La escena se convirtió en un desastre. Idiota. Mi nuevo traje está aislado. En la luz eléctrica que no había tenido tiempo de disiparse, sonó la fría voz de Shadow Spider-Man. Auge. Se escuchó un disparo y apareció un agujero oscuro en la frente del hombre eléctrico. Shadow Spider-Man sostenía el revólver en una mano y la boca todavía emitía olor a humo de pólvora. Hombre eléctrico. Morir. Auge. 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 Shadow Spider-Man disparó varios tiros más seguidos, alcanzando instantáneamente a los supervillanos restantes escondidos entre la multitud. Su puntería es como la de un dios y puede acertar en puntos vitales con los ojos cerrados. Este es el error de Spider-Sense. Las seis balas del revólver fueron disparadas de una sola vez. Y de principio a fin, Shadow Spider-Man ni siquiera levantó la cabeza para mirar en la dirección de su disparo. Era como si pudiera estar 100% seguro de que su sentido arácnido nunca fallaría. De hecho, este es el caso, cada bala del revólver alcanza al supervillano. Sin embargo, no puede lograr un efecto tan significativo como matar al hombre electroóptico en un instante. Porque cuando sonó el primer disparo, los supervillanos ya estaban en guardia. Además, los ciudadanos neoyorquinos que huían afectaron gravemente el campo de visión, comprimiendo al límite el ángulo en el que Shadow Spider-Man podía disparar. Por lo tanto, los cuatro supervillanos restantes solo resultaron heridos, no muertos. Sin embargo, es bastante sorprendente poder lograr tal efecto. En la operación de asesinato de anoche, Shadow Spider-Man casi muere en el acto, y ahora solo le tomó mediodía regresar. Y tomó por sorpresa a los cinco supervillanos del circo del Duende Verde, y logró un récord de lujo al matar a uno e herir a cuatro. Una actuación así solo puede describirse como impresionante. Esta vez toda la batalla estuvo bajo la vista de Gwen, que se escondía arriba. Disparos continuos sin visión, ¿no habrías pensado que su sentido de araña se ha vuelto tan poderoso? No puedo hacer tal cosa en absoluto. En este momento, Gwen sabía claramente que Shadow Spider-Man había superado por completo el grado de desarrollo y uso de su habilidad Spider-Sense. Quizás Gwen supere a Shadow Spider-Man en términos de velocidad, fuerza y físico. Sin embargo, ¿qué pasaría si Shadow Spider-Man pudiera conseguir un arma de fuego muy aterradora, como el arma mágica desarrollada recientemente por Peter? Luego, con la ayuda del sentido arácnido, podrás transformarte en un dios super asesino que bloquea los dioses y mata a los Budas. Ahora Gwen puede decir con absoluta certeza que Spider-Man, con una pistola en la mano, es aún más aterrador que ella. Ahora, por primera vez, Gwen finalmente cree que Shadow Spider-Man puede vengar con éxito a Norman Osborn por su cuenta. Cuando los ciudadanos de Nueva York huían finalmente huyeron. Pronto, solo unas pocas personas quedaron en el lugar. Fueron los cuatro supervillanos heridos, además de Norman Osborn, que todavía estaba en el podio improvisado. Así es. Norman Osborn no aprovechó el caos para escapar, sino que se quedó donde estaba, observando a Shadow Spider-Man. Vi que Norman Osborn no entró en pánico en ese momento. Aún bajo la mirada severa de Shadow Spider-Man, extendió la mano para peinarse. Hasta que cada cabello fue cuidado meticulosamente y fijado a la parte posterior de la cabeza con una gran cantidad de cera para el cabello, formando una cabeza grande y brillante. Luego sacó un cigarro, lo encendió lentamente y empezó a fumar. Spider-Man, tienes mucha suerte. De hecho, eres capaz de sobrevivir al veneno del buitre. Eso lo que no importa. Si aún te atreves a aparecer, te mataré de nuevo. Esta vez, puedo garantizar que el buitre te arrancará el cuello de un mordisco. Mientras Norman Osborn hablaba, Shadow Spider-Man guardó silencio. Solo estaba usando técnicas hábiles para recargar su revólver. En cuanto a los cuatro supervillanos heridos, cada uno estaba lidiando con sus heridas. Vi que tanto el Dr. Vulture como el Dr. Lizard tenían capacidades de regeneración celular muy fuertes y usaban sus músculos para exprimir las balas. La herida rápidamente dejó de sangrar y sanó a una velocidad visible a simple vista. El hombre rinoceronte solo sufrió un pequeño traumatismo en la piel. El hombre rinoceronte tiene una piel cornea invulnerable. La herida fue muy leve y el sangrado se detuvo con una suave presión. El cuerpo del Dr. Octopus está cubierto de pesados dispositivos mecánicos, la bala justo impactó en su hombro y atravesó una capa de caparazón metálico, solo causó una herida de medio centímetro de profundidad, pero no afectó la salud del Dr. Octopus. Cuando los cuatro supervillanos usaron cada uno su velocidad más rápida para tratar sus heridas, bajo la mirada lúgubre de Norman Osborn, una vez más rodearon a Shadow Spider-Man. Una vez que el cerco de Shadow Spider-Man esté completamente formado, será básicamente el mismo que la escena de anoche. Aunque el hombre electro-óptico ya ha sido asesinado, esto no afecta la situación general. La brecha en términos de poder duro sigue siendo demasiado grande. En ese momento, Shadow Spider-Man estaba silenciosa y tranquilamente mirando las cuatro figuras de diferentes formas frente a él, preguntándose qué estaba pensando. El buitre, de personalidad más violenta, finalmente no pudo aguantar más. ¡Uh! Vi que el buitre de repente se convertía en una imagen residual y luego sacaba una larga serie de fantasmas en su lugar. Golpeó el frente de Shadow Spider-Man. Entonces, el buitre saltó alto y abrió sus brazos al máximo ancho. La enorme cazadora gris se desplegó completamente en el aire, dejando al descubierto los brazos escondidos debajo de la cazadora. Esos resultaron ser un par de brazos que no se parecían en absoluto a los humanos. Pero un par de alas con plumas de color negro azabache. Shadow Spider-Man, que vio esta escena, dijo que no se sorprendió en absoluto, porque había visto el horror del buitre anoche. En este universo paralelo, existe algún tipo de poder sobrenatural similar a Dios Maligno. Hay muchos tipos de dioses malignos, pero la mayoría de ellos están relacionados con algún tipo de criatura natural. Por ejemplo, la fuente del poder de Shadow Spider-Man no es la araña de radiación, sino una araña con el poder del Dios Maligno Araña. Después de morder a Shadow Spider-Man, se convirtió en un poderoso Spider-Man. Las situaciones de Vulture y Shadow Spider-Man son muy similares. También fue elegido por un Dios Maligno y se le otorgó un poder extraordinario, mutando así en esos aterradores colmillos y aterradoras alas. Incluso los pies se han transformado en garras de águila de tono negro, capaces de romper fácilmente aleaciones de acero. Las alas que posee el buitre no son sólo para decoración, sino que en realidad tienen la capacidad de volar. Por lo tanto, cuando saltó usando la carrera, sus alas se extendieron en el aire. Con la fuerza de un águila abalanzada sobre un conejo, éste se abalanzó sobre Shadow Spider-Man. Los colmillos y las garras del buitre son las mejores armas para matar a Shadow Spider-Man. Shadow Spider-Man de anoche también sufrió mucho por tal ataque. Casi incluso perdió la vida. Pero esta vez las cosas son un poco diferentes. Shadow Spider-Man de repente levantó su mano izquierda y disparó dos bolas de seda de araña oscura. La seda de araña va directamente a las garras del buitre y puede bloquear instantáneamente el arma más aterradora del buitre. Sin embargo, un sonido de ruptura en el aire vino repentinamente desde el aire. Varios brazos de pulpo de metal aparecieron en el campo de batalla, bloqueando todas las redes de Spider-Man. Resultó ser el Dr. Octopus quien proporcionó cobertura y asistencia al buitre. La cazadora del Dr. Octopus se quitó por completo, revelando el voluminoso dispositivo del brazo del pulpo detrás de él. Además, el dispositivo que llevaba a la espalda en realidad funcionaba con gasolina. Entonces, detrás del Dr. Octopus surgieron grandes nubes de gas negro, como los gases de escape que se emiten cuando el motor de un automóvil está en marcha. Aunque la tecnología parece un poco atrasada, no afecta el enorme poder del brazo del pulpo. Después de interceptar la telaraña, el brazo del pulpo de repente rompió toda la seda de araña. Luego él y el buitre mataron a Shadow Spider-Man. En ese momento, el Dr. Lizard y Rhinoman, que parecían estar un paso atrás, en realidad estaban bloqueados detrás de Shadow Spider-Man. Todas las rutas de escape de Shadow Spider-Man están cerradas. Incluso si quieres usar seda de araña para elevarte en el aire, es completamente imposible hacerlo. Porque el buitre morderá la seda de araña en el aire, haciendo imposible que Shadow Spider-Man escape en el aire. La desesperada situación ha tomado forma y Shadow Spider-Man no tiene a dónde escapar. Gwen, que estaba mirando en la oscuridad, sintió el corazón en la garganta en ese momento. Miedo a cualquier sorpresa. Sin embargo, ella siempre se contuvo y no tomó medidas, como si estuviera esperando algo. Norman Osborne ya sonreía con orgullo en ese momento. Porque en opinión de Norman Osborne, esa maldita araña negra no tenía dónde escapar y estaba destinada a morir. Sin embargo, de repente vino un grito desde el campo de batalla. Norman Osborne frunció el ceño, ese grito resultó ser sumamente familiar. Claramente era el sonido de un buitre. Vi una figura que de repente volaba desde la posición completamente rodeada por cuatro supervillanos. La figura giró varios arcos increíbles en el aire, esquivando todos los ataques con gran precisión. Luego, en el momento en que la figura se superpuso con el buitre en el aire, sacó un cuchillo largo y recto de su espalda. Al igual que cortar melones y verduras, fácilmente cortó al buitre en dos pedazos en el aire. Luego, el cuchillo largo como la guadaña de la muerte continuó cortando, y de hecho cortó al Dr. Octopus y el brazo del pulpo detrás de él en dos pedazos. Esta escena sorprendió a todos. Solo entonces todos vieron claramente que en realidad era Shadow Spider-Man volando en una extraña patineta. En solo un relámpago, el buitre y el Dr. Octopus estaban muertos. En cuanto a los dos escudos humanos tipo tanque restantes, Shadow Spider-Man no tiene ningún interés. Controlando hábilmente la patineta araña bajo sus pies, voló hacia Norman Osborn en la distancia a toda velocidad. Shadow Spider-Man, realmente voló. Al mirar la figura oscura que volaba hacia él a gran velocidad en una patineta, Norman Osborn, un viejo zorro astuto, finalmente cambió su expresión. En solo mediodía, Shadow Spider-Man no solo se recuperó de sus heridas. Además, hay muchos equipos más potentes. Este resultado superó por completo las expectativas de Norman Osborn. Norman Osborn se dio cuenta de inmediato de que debía haber alguien ayudándolo detrás de Shadow Spider-Man. Maldita sea. ¿Alguien realmente quiere usar la mano de Spider-Man para deshacerse de mí? ¿Es Kingpin? ¿O el señor negativo? ¿O esos competidores en mi campaña electoral? Varios candidatos sospechosos surgieron al mismo tiempo en la mente de Norman Osborn. Sin embargo, me temo que Norman Osborn nunca hubiera imaginado que detrás de Shadow Spider-Man, en realidad hay un poder del multiverso como respaldo. Esto es simplemente un ataque de reducción de dimensionalidad que puede hacer Norman Osborn para resistir. A menos que Norman Osborn también pueda unirse desde diferentes universos paralelos, puede haber posibilidades de ganar. Los pensamientos confusos pasaron por la mente de Norman Osborn y los reprimió con fuerza. Primero debemos derrotar al Shadow Spider-Man que tenemos delante y luego descubrir al cerebro detrás de él. Vi a Norman Osborn, aunque todavía estaba en shock, de repente rasgarse su traje recto. Se reveló la armadura verde escondida en el interior. Este es el verdadero rostro de Norman Osborn, el Duende Verde. Frente a Shadow Spider-Man que volaba hacia él, Norman Osborn, quien se transformó en el Duende Verde, levantó la mano y arrojó cuatro bombas de calabaza para hacer que Shadow Spider-Man se retirara. Sin embargo, Shadow Spider-Man no lo esquivó y corrió directamente hacia el círculo de bombas de calabaza. ¡Auge! Las bombas de calabaza explotaron al mismo tiempo, convirtiéndose en una devastadora onda expansiva de terror. ¡Idiota! ¿Estás aquí para morir? Una sonrisa de sorpresa apareció en el rostro de Norman Osborn, pero se congeló de nuevo al momento siguiente. Porque esa figura oscura, tan aterradora como una pesadilla, salió corriendo de la onda expansiva. Aunque la cazadora de su cuerpo estaba hecha jirones, no resultó herido en absoluto. Debajo de la cazadora había una capa de ropa de batalla que emitía una luz metálica negra. ¡Sorprendido! Norman Osborn. Esto es nanotecnología, bastardo inhumano. La voz de Shadow Spider-Man ya tenía un toque de broma cruel. Luego, bajo la mirada sorprendida de Norman Osborn, el cuchillo de conmoción cerebral de alta frecuencia que tenía en la mano se balanceó horizontalmente. ¡Zumbido! 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 El sonido de la espada vibrando, como el molesto zumbido de los mosquitos, llegó directamente a los oídos de Norman Osborn. Norman Osborn inconscientemente sintió el miedo a un desastre inminente. Extendió las manos, tratando de usar la armadura del diablo verde en sus brazos para bloquear el cuchillo de conmoción cerebral de alta frecuencia. Si Norman Osborn hubiera sabido cómo funcionaba el cuchillo oscilante de alta frecuencia, nunca habría reaccionado así. Es precisamente por la ignorancia que no tenemos miedo. Norman Osborn encontró la muerte de la manera más estúpida posible. El cuchillo oscilante de alta frecuencia era como un cuchillo caliente cortando mantequilla, cortando directamente las manos de Norman Osborn junto con la armadura del duende verde. Norman Osborn, que sufrió un dolor intenso, finalmente entró en pánico por completo. La expresión de su rostro es dolorosa y retorcida, y todavía quiere decir algo. Por fin. ¡Auge! Una bala caliente se incrustó en el centro de la frente de Norman Osborn. Acabar con la vida pecaminosa de este supervillano. El duende verde, Norman Osborn, está oficialmente muerto. El hombre súper rico de la ciudad de Nueva York, el controlador del mundo subterráneo y el fundador del Green Goblin Circus. Norman Osborn, con una expresión increíble en su rostro, cayó lentamente hacia el cielo. Hubo un sonido de choque extremadamente sordo. El cuerpo de Norman Osborn cayó al polvo, levantando una gran nube de humo. Su gran espalda brillante estaba completamente destrozada y ya no tenía el sentimiento aterrador y heroico que tenía cuando estaba vivo. Una voluta de humo de pólvora blanca flotó desde el cañón del revólver en la mano de Shadow Spider-Man. El aire estaba lleno de un fuerte y algo acreolor a pólvora. Y los ojos de Shadow Spider-Man escondidos bajo las gafas negras también mostraban un poco de confusión. La operación de asesinato con la que una vez soñé finalmente tuvo éxito. Sin embargo, hizo que Shadow Spider-Man pareciera irreal. Incluso pensé que podría estar soñando. Levantó su revólver y se dijo. ¿De verdad, maté a ese tipo? Tío ven, tía May, yo lo hice. Te vengué. ¿Lo viste en el cielo? Sin embargo, mientras Shadow Spider-Man todavía estaba en un profundo estado de transe mental. Detrás de él dos enormes figuras corrieron hacia él como tanques. Fueron rinoceros y el Dr. Lizard quienes fueron deliberadamente ignorados por Shadow Spider-Man en la batalla anterior. Jefe. Jefe. Tú mataste al jefe. Te mataré para vengar al jefe. Un rugido de extrema pena e ira salió de la garganta del hombre rinoceronte. El Dr. Lizard, del otro lado, también se comportó de manera similar. Porque Norman Osborn es como un salvador para estos supervillanos deformes. Norman Osborn les prometió una vez que les permitiría vivir una vida normal y que nunca serían discriminados ni excluidos por otros. Sin embargo, ahora con la muerte de Norman Osborn, este sueño que alguna vez estuvo a nuestro alcance ha quedado completamente destrozado. Aunque Norman Osborn los había estado engañando todo el tiempo, al supervillano que estaba cegado por sus sueños no le importaría en absoluto. Y solo derramará su ira por completo sobre Shadow Spider-Man. Sin embargo, justo cuando Shadow Spider-Man estaba aturdido, estaba a punto de ser atacado por el Dr. Lizard y rinoceros. De repente, una pequeña figura apareció sobre los dos enormes supervillanos. Es Gwen está aquí con un traje de araña blanco y negro. Ustedes dos, ¿no ven que los demás se sienten tristes? Es muy descortés molestar a los demás sin permiso. La voz de Gwen sonó desde arriba de los dos supervillanos, atrayendo con éxito la atención de los dos supervillanos que corrían salvajemente. Tanto el rinoceronte como el Dr. Lagarto giraron sus cabezas para mirar en dirección al cielo al mismo tiempo, y vieron la figura del hombre araña blanco aterrizando sobre los hombros del rinoceronte. Quebrar. Si no fuera por el claro sonido del aterrizaje en sus oídos, el hombre rinoceronte ni siquiera se daría cuenta de que hay una persona extra sobre su hombro. Porque Gwen pesa muy poco. Es como una pluma y su peso es insignificante. De hecho, todo esto se debe a uno de los beneficios que obtuvo Gwen después de obtener el fósil de hueso de dragón. Los fósiles de huesos de dragón no solo pueden mejorar enormemente la condición física de Gwen. Además, también le permite a Gwen tener una mejora aterradora en su control sobre cada músculo de su cuerpo. Es por eso que ahora pudimos lograr el efecto de aterrizar tan ligeramente. Pero el hombre rinoceronte, que no es muy brillante, obviamente no se ha dado cuenta de lo aterradora que es la fuerza de Gwen. El hombre rinoceronte abrió su palma sorprendentemente grande y luego le dio una fuerte palmada a Gwen en el hombro. Solo quería aplastar a este Spider-Man blanco que de repente apareció de la nada como una mosca. Sin embargo, solo hubo una risa en el aire. La palma del hombre rinoceronte se hizo pedazos y no había nada sobre sus hombros. La figura de Gwen era como un relámpago blanco que destellaba alrededor del cuerpo del hombre rinoceronte. En menos de un segundo, los ojos del hombre rinoceronte casi se volvieron borrosos. El solo hecho de seguir la velocidad de Gwen con sus ojos le daba al rinoceronte un terrible dolor de cabeza. Sin mencionar tratar de mantener la velocidad de Gwen con ambas manos. Cuando la figura de Gwen finalmente dejó de parpadear, el Dr. Lizard, que estaba a un lado, señaló al hombre rinoceronte y dijo «Tú, tu cuerpo está todo cubierto de seda de araña». Solo entonces el hombre rinoceronte se dio cuenta de que sus manos y pies estaban cubiertos y enredados con una gran cantidad de seda de araña blanca sin saber cuándo. Parece una monia súper grande. Pero Gwen apareció nuevamente encima del hombre rinoceronte y le dijo con una sonrisa «¿Te gusta mi regalo para reuniones?» «Ah. Por cierto, casi me olvido de ti. No te preocupes, todos tienen un regalo para reuniones». Los ojos de Gwen se dirigieron al Dr. Lizard de enfrente, lo que provocó que el instinto biológico del Dr. Lizard emitiera un loco sonido de advertencia. El Spider-Man blanco frente a él, que era pequeño y no parecía tener mucho poder, en realidad era más aterrador que el Spider-Man en la sombra, que era todo negro y gris. ¿De dónde vino este monstruo? Unos segundos más tarde, el Dr. Lizard también siguió los pasos de Rhinoman, atado a una enorme monia que no podía moverse. Luego, Gwen tiró de él con una mano y lo arrastró torpemente por el suelo. Se trata de sedas de araña que han sido reforzadas con dureza y su fuerza supera con creces la seda de araña negra de Shadow Spider-Man. Las afiladas uñas arañaron la seda de la araña, pero no pudieron dejar ni rastro. Incluso si Rhinoceros y el Dr. Lizard lucharán juntos, no podrían liberarse en absoluto. Solo podía rugir impotente y furiosamente, demostrando plenamente lo que significa impotencia. Hoy, la fuerza pura de Gwen ha alcanzado las 85 toneladas. Por lo tanto, incluso si el Rhinoceronte y el Dr. Lagarto están unidos, no podrán hacer frente a un poder tan aterrador. Cuando Gwen sacó a los dos supervillanos y lentamente se acercó a Shadow Spider-Man, finalmente hizo que Shadow Spider-Man, en estado de trance, se despertara. Si no fuera por mí, habrías muerto hace un momento. Gwen miró a Shadow Spider-Man un poco burlonamente y dijo. Shadow Spider-Man también sacudió la cabeza con impotencia. Yo personalmente maté a Norman Osborn y vengué al tío Benny a la tía Mai. Incluso si muero ahora, no tendré últimas palabras ni quejas. Cuando escuchó la cruel noticia, Gwen quedó inmediatamente atónita. Porque escuchó los nombres del tío Benny y la tía Mai. No significa eso que Norman Osborn no solo mató al tío Ben, sino también a la tía Mai. Gwen originalmente pensó que Shadow Spider-Man solo perdió al tío Ben, pero inesperadamente, el tío Ben y la tía Mai se perdieron al mismo tiempo. No es de extrañar que Spider-Man esté tan decidido a matar a Norman Osborn con sus propias manos. Gwen se puso en su lugar y supo que tomaría la misma decisión. En ese momento, Gwen no sabía qué decir y al final solo pudo permanecer en silencio. Deja pasar todo sin decir nada. Afortunadamente, Shadow Spider-Man ha salido con éxito y ya no existe la sensación anterior de llevar grilletes y una carga pesada. Toda la persona parecía haberse sublimado y encontrado su propio camino en el futuro. Luego, giró para mirar a Gwen y dijo muy serio. A continuación, quiero dejar este mundo por un tiempo, porque el Norman Osborn de este mundo está muerto y la ciudad de Nueva York puede estar en paz durante mucho tiempo. Sin embargo, hay más Norman Osborn en otros mundos, y no puedo permitir que sigan haciendo el mal. No basta con matar a un Norman Osborn, hay que matar a más Norman Osborn. La persistencia de Shadow Spider-Man supera incluso al adelantiero más famoso, Punisher. Gwen se dio cuenta instantáneamente de lo que quería decir Shadow Spider-Man. La otra parte en realidad quería seguirla de regreso al universo paralelo donde se encontraba. Esta solicitud estaba más allá del alcance del manejo de Gwen y tuvo que pedirle permiso a Peter. Lo siento, aunque agradezco tu llegada, pero, todavía necesito seguir los procedimientos. Entendido, si no cumple con las regulaciones, no lo forzaré. En este momento, Gwen también entregó la seda de araña que tenía en la mano a la mano de Shadow Spider-Man, luego se hizo a un lado y activó la función de comunicación dimensional del Spider-Ring. Oye, Gwen, ¿pasó algo? La voz de Peter, que contenía un toque de preocupación, sonó desde el anillo araña. Porque según el personaje de Gwen, ella no usaría la función de comunicación dimensional del anillo araña casualmente. Después de todo, cada comunicación requiere una gran cantidad de energía y solo se usaría cuando la situación es demasiado urgente y no se puede manejar sola. No es un accidente, pero hay algo que requiere tu consentimiento. Gwen le contó todo a Peter con las palabras más simples y claras. Después de conocer los entresijos del asunto, Peter guardó silencio durante unos segundos. Finalmente, solo se pronunciaron unas pocas palabras. Tráele de regreso. Gwen respiró hondo y las preocupaciones de su corazón desaparecieron instantáneamente. Después de cerrar el Spider-Ring, Gwen le transmitió la gran noticia a Shadow Spider-Man. Después de que Shadow Spider-Man expresara sinceramente su gratitud a Gwen, volvió su mirada hacia el cielo nocturno. Antes de irme, tengo que hacer una limpieza general. Los delincuentes no podrán dormir en la ciudad de Nueva York esta noche. En tan solo una noche, la ciudad de Nueva York, que estaba sumida en el vórtice de la Gran Depresión, se transformó. A pesar de la lenta economía, la situación no ha mejorado. Sin embargo, después de esa noche, las comisarías de policía de todos los distritos de la ciudad de Nueva York se llenaron de muchos delincuentes. Durante un tiempo previsiblemente largo, las celdas de estas comisarías probablemente seguirán llenas. Sin embargo, a continuación, el Spider-Man de este universo paralelo desaparecerá por un tiempo. Sin embargo, después de erradicar por completo a Norman Osborn, el cáncer más grande de la ciudad de Nueva York, los ciudadanos de la ciudad de Nueva York también pueden vivir una vida segura y pacífica. Si un nuevo supervillano vuelve a aparecer y toma el puesto de Norman Osborn, Shadow Spider-Man también podrá regresar a este universo paralelo y seguir protegiendo esta ciudad que se encuentra en una profunda crisis de decadencia. Los vecinos amigables se van temporalmente, no para siempre. Con el primer rayo de sol de la mañana, la oscuridad de la ciudad de Nueva York se disipa. Al mismo tiempo aparece el sol. En la calle donde apareció Gwen por primera vez, se encendió una deslumbrante luz blanca que se tragó a las dos figuras antes de desaparecer. Todo ha vuelto a la calma, me temo que sólo los criminales de la ciudad de Nueva York saben lo poderoso que ha aparecido un extraño Spider-Man en este mundo. Cuando un estallido de luz blanca brilló, dos figuras de Spider-Man, una negra y otra blanca, aparecieron en el suelo del pasillo. La sala parecía un poco desierta, con sólo una persona presente. Peter, que vestía una bata blanca y parecía un investigador, estaba esperando a que los dos regresaran al pasillo. La primera vez que conoció a Shadow Spider-Man, Peter abrió los brazos y le dio un gran abrazo a Shadow Spider-Man con mucho entusiasmo. Bienvenido mi amigo. Después de perder al tío Ben y a la tía Mai, el corazón originalmente vacío de Shadow Spider-Man de repente sintió una cálida emoción una vez más. Esa es la inducción mutua que viene del mismo lugar en diferente tiempo y espacio, como hermanos. Esta vez, Shadow Spider-Man supo que la decisión que tomó fue absolutamente correcta. A partir de ahora, esta industria celestial donde existen Spider-Woman y Peter Parker es su nuevo hogar. Gracias. Por permitirme unirme a tu equipo. Jaja, no digas eso. Dado que tú y yo somos Peter Parker, naturalmente somos los compañeros más confiables. No es demasiado llamarnos hermanos. Peter señaló los pasajes de acero que conducían en diferentes direcciones. Ahora es tiempo de entrenar, así que todos están entrenando en el área de entrenamiento. Primero los llevaré y luego les presentaré a los camaradas con los que lucharán en el futuro. Shadow Spider-Man asintió felizmente, queriendo también integrarse rápidamente a su nueva vida. Solía ser un solitario, pero en realidad esperaba con ansias la vida en equipo que estaba a punto de comenzar. Aunque es el decisivo y decisivo Shadow Spider-Man, en el fondo de su corazón, sigue siendo el bondadoso Peter Parker. Es por eso que Peter da la bienvenida a la llegada de Shadow Spider-Man. A continuación, Peter también sacó el poco tiempo libre que le quedaba en su apretada agenda. Comenzó a llevar a Shadow Spider-Man a visitar la base en O. 1. Desde la sala de estar y el área de equipos que deben tocarse primero, los presentaremos y explicaremos en detalle. En cuanto al trabajo de explicación, Peter no necesita hacer el trabajo duro, pero el omnipresente de Eve Blue puede hacerlo. Poco después de visitar la sala de estar y el área de equipos, Peter llevó a Shadow Spider-Man al área de I+. Peter quería aprovechar esta oportunidad para informarle a Shadow Spider-Man sobre la siguiente fase de los planes de Celestial Industries. Está relacionado con el plan definitivo para el futuro de la humanidad en la Tierra en este universo paralelo. Cuando Peter llevó a Shadow Spider-Man a lo más profundo del área de investigación y desarrollo, Shadow Spider-Man quedó inmediatamente intrigado por la escena frente a él. Vi que había una puerta de acero en el extremo más profundo del área de investigación y desarrollo. Cuando Peter y Shadow Spider-Man llegaron frente a esta misteriosa puerta de acero, Peter extendió la palma de su mano y fue escaneado por una luz azul que caía del vacío. Incluso alguien con una identidad como Peter necesita someterse a una identificación al entrar por esta puerta de acero. Entonces uno puede imaginar cuán alta es la autoridad de acceso aquí. Me temo que solo unas pocas personas en toda la base no. Uno están calificadas para ingresar. Si no fuera por el hecho de que Shadow Spider-Man es la contraparte temporal y espacial diferente de Peter, Peter no habría traído a Shadow Spider-Man aquí. Porque, detrás de esta puerta de acero, se esconde el núcleo de Tianji Industrial Core, y no hay absolutamente ningún lugar para errores. Shadow Spider-Man también se dio cuenta de esto y rápidamente se ajustó el cuello y enderezó su cuerpo. Prepárate para lo desconocido. La puerta de acero se abrió lentamente en medio de una serie de sonidos mecánicos. Se ha abierto un mundo completamente nuevo frente a Shadow Spider-Man. Cuando Shadow Spider-Man vio el enorme espacio revelado detrás de la puerta de acero, se sorprendió de inmediato. Porque el tamaño de este espacio era incluso mayor que la suma de las áreas que había visitado antes. Este lugar resulta ser un aeropuerto escondido en las profundidades del subsuelo. El lugar donde aparecieron Shadow Spider-Man y Peter resultó estar cerca del centro del aeropuerto. Shadow Spider-Man entrecerró los ojos y pudo ver claramente a través de sus gafas. Extendiéndose a lo largo del canal de metal frente a él, resultó haber un objeto muy grande parecido a un barco. Y este gigante es obviamente el objetivo que Peter quiere que Shadow Spider-Man visite. Vi a Peter tomando la iniciativa, caminando hacia el gigante con Shadow Spider-Man detrás de él. Mientras avanzaba, Peter presentó a Shadow Spider-Man. Me gustaría presentarles esta es la última obra maestra de nuestra industria celestial, el barco de navegación interestelar clase Júpiter. La longitud es de 350 metros, la altura es de 125 metros, el peso alcanza las 8000 toneladas y tiene capacidad para 10.000 personas para la navegación espacial. El motor de energía nuclear impulsado por un reactor de fusión nuclear en frío supergrande puede alcanzar una velocidad máxima de navegación de 1% de la velocidad de la luz. Este será el comienzo de la era del universo para la humanidad. A partir de ahora, los humanos podremos realmente ir más allá del planeta y entrar en el sistema solar. Peter comenzó a hablar con Shadow Spider-Man, su tono parecía un poco emocionado. Esto es un poco inconsistente con el temperamento tranquilo de Peter en el pasado. Obviamente, esto se debe a que una vez que la nave de navegación interestelar clase Júpiter esté completamente desarrollada, se puede considerar que completará el objetivo muy importante de Peter en el corto plazo. Esto hizo que el estado de ánimo de Peter fuera extremadamente alto. Shadow Spider-Man también estaba escuchando en silencio, actuando como un oyente muy calificado. Sin embargo, mientras escuchaba, Shadow Spider-Man también estaba evaluando a la criatura gigante en la distancia. La primera impresión que da la apariencia de la nave interestelar clase Júpiter es que parece una enorme alabarda de dos puntas, llena de aura asesina. El área donde se extiende la alabarda de guerra de doble punta está equipada con una gran cantidad de potencia de fuego pesada visible a simple vista, y en el área central se encuentra el cuerpo principal de la nave de viaje interestelar clase Júpiter. El diseño de apariencia general es muy equilibrado. Y no parece descoordinado. El lugar. Incluso Shadow Spider-Man es un novato en tecnología que proviene de la Gran Depresión y aún no ha visto el poder de la tecnología moderna. También se puede sentir claramente la fuerte sensación de opresión y temblor proveniente de la nave interestelar de la estrella de Júpiter. Incluso Spider-Man, que posee una fuerza extraordinaria, no puede lidiar fácilmente con este aterrador gigante frente a él. Al igual que cuando la gente corriente se enfrenta a un desastre natural irresistible, siente una sensación de impotencia que es lo suficientemente fuerte como para penetrar profundamente en la médula ósea. En este momento, Shadow Spider-Man finalmente entendió la verdad. La tecnología es la principal fuerza productiva. ¿Qué pasaría si esta nave interestelar clase Júpiter pudiera viajar a través del tiempo y el espacio y entrar en su universo paralelo? ¿Formará un dominio absoluto comparable al ataque de reducción de dimensionalidad? ¿Puede conquistar el mundo entero fácilmente? Afortunadamente, Peter no tendría ambiciones tan terribles. De lo contrario, Shadow Spider-Man se sentiría inquieto. Un momento después, Shadow Spider-Man, quien finalmente se recuperó de su sorpresa, le hizo a Peter una pregunta clave. ¿Cómo es que no veo técnicos para una nave espacial tan grande? ¿Cómo se construyó? Es un robot. Abandoné a todos los técnicos humanos y utilicé robots inteligentes de ingeniería durante todo el proceso. Los futuros trabajos de mantenimiento también serán realizados por este tipo de robot. De hecho, hay una cosa más que Peter no le dijo a Shadow Spider-Man que supiera. Ese es este barco de navegación interestelar clase Júpiter, que en realidad puede realizar navegación interestelar sin seres humanos. Porque el cerebro de la nave estelar de Júpiter, no es otro que Death Blue. O para ser más precisos, está controlado por una parte de la conciencia de Death Blue. Shadow Spider-Man continuó preguntando. Entonces, ¿cómo vas a usar un arma tan aterradora? ¿Podría ser que, tu mundo también se enfrenta a una gran crisis y debes construir armas de este nivel para poder lidiar con ella? Peter también hizo una pequeña pausa en este momento. Después de pensar por un momento, decidió que aún podía revelarle algo de información a Shadow Spider-Man. Después de todo, Shadow Spider-Man es un compañero absolutamente confiable y no es nativo de este universo paralelo, por lo que no está de más conocer alguna información irrelevante. Por supuesto, Peter no diría la información realmente clave tan fácilmente. Cuanto más sabes, más peligroso se vuelve. Peter hizo un muy buen trabajo manteniendo la información en secreto. Incluso Gwen no sabía la terrible crisis que enfrentaría este universo paralelo. En realidad, no te equivocas. Nuestro mundo se enfrenta a una gran crisis. Después de recibir esta respuesta de Peter, el aura en el cuerpo de Shadow Spider-Man se volvió obviamente fría. Se sentía como un revólver con el martillo apuntado justo frente a Peter, capaz de disparar balas fatales en cualquier momento. Dime. ¿Quién causó la crisis? ¿Puedo ayudarte a lidiar con ellos? ¿Es Kingpin? ¿O es Norman Osborn? Peter negó con la cabeza en ese momento. No, yo maté al Kingpin de este universo paralelo. En cuanto a Norman Osborn, también lo he observado. Aún no ha desarrollado el Human Enhancer, por lo que aún no se ha convertido en el supervillano del Duende Verde. La temperatura alrededor del cuerpo de Shadow Spider-Man inmediatamente aumentó mucho. ¿Quién más podría representar una amenaza mayor que Kingpin y Norman Osborn? Peter señaló hacia arriba, con una sonrisa significativa en su rostro. Ahora que he construido esta nave interestelar, ¿no es obvio? El enemigo, viene de más allá de las estrellas. Las pupilas de Shadow Spider-Man escondidas bajo las gafas negras comenzaron a temblar violentamente. ¿Qué? ¿Más allá de las estrellas? ¿Extraterrestres? Después de que Peter dijo esto, Shadow Spider-Man finalmente se dio cuenta de que su visión aún era demasiado estrecha. El jovencísimo Peter Parker frente a él ya no limitaba su mirada al planeta azul en el que se encontraba. En cambio, comenzó a pensar en cómo lidiar con enemigos alienígenas más allá de las estrellas. Por lo tanto, Shadow Spider-Man también se sintió verdaderamente convencido de Peter en su corazón. Si hay otra oportunidad para que muchos Spider-Man se reúnan para enfrentar enemigos poderosos en el futuro, Shadow Spider-Man no dudará en aceptar que Peter se convierta en el líder de la batalla. Vi a Shadow Spider-Man exhalar un profundo aliento turbio. Entiendo, parece que los desafíos que tengo que afrontar se han vuelto aún mayores desde que vine aquí. Al escuchar esto, Peter también extendió la palma de la mano y le dio una palmada en el hombro a Shadow Spider-Man. No tengas demasiada carga mental. Mientras comience la era del gran universo, el fuego de la civilización humana podrá extenderse a todas partes del universo. No importa cuán poderoso parezca el enemigo, todavía hay esperanza de reteniendo el fuego. Lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros y ser los mejores. Shadow Spider-Man asintió en silencio. Justo en ese momento, los dos también llegaron cerca del barco de navegación interestelar de la estrella de Júpiter. Después de que Peter llevó a Shadow Spider-Man por la nave estelar Júpiter, había satisfecho completamente la curiosidad de Shadow Spider-Man. Luego, Peter salió del aeropuerto subterráneo con Shadow Spider-Man. Al regresar al salón, se encontró con los miembros de la Guardia Celestial que acababan de terminar su entrenamiento. Todos los miembros de la Guardia Celestial expresaron su infinita bienvenida a la llegada del nuevo integrante Shadow Spider-Man. Debido a que Peter puede ser presentado personalmente, demuestra plenamente que este Spider-Man alternativo con un estilo un tanto único es definitivamente un compañero de equipo muy confiable. De esta forma, Shadow Spider-Man ha dado por completo el primer paso para integrarse en este universo paralelo. A continuación, solo hay que adaptarse poco a poco y acostumbrarse. Y dentro de medio mes después de la llegada de Shadow Spider-Man, Tianji Industri también comenzó a publicar gradualmente noticias al mundo exterior bajo la operación de Kylie. Grandes noticias sobre la nave espacial interestelar clase Júpiter desarrollada independientemente por Tianji Industri y que está a punto de comenzar su primera prueba de lanzamiento. Obviamente, como empresa de tecnología que ya tiene una fuerte influencia a escala global, esta gran noticia causó una gran sensación en el momento de su publicación. Innumerables personas en todo el mundo están prestando atención a si la nave espacial interestelar clase Júpiter puede lanzarse con éxito. Entre ellos se encuentran muchas personas con un estatus destacado, o superhéroes y supervillanos que controlan habilidades extraordinarias. El tiempo vuela. Un mes después, en la plaza del Centro de Investigación y Desarrollo de Naves Espaciales que se transformó del abandonado parque industrial Tianji, la nave espacial interestelar clase Júpiter es un gigante que encarna la cristalización de una tecnología que trasciende los tiempos. Ya esperando tranquilamente el momento de activarse en Internet, la sala de transmisión en vivo de YouTube de Tianji Industri ya comenzó a transmitir en vivo. Al mismo tiempo, el número de espectadores en línea siguió aumentando y pronto alcanzó la asombrosa cifra de 50 millones. En el edificio del Centro de Investigación y Desarrollo de Starship, Peter, Kelly, Gwen, Shadow Spider-Man y los miembros de los Guardianes Celestiales estaban prestando mucha atención al desarrollo de la situación. A medida que los números de la cuenta regresiva aparecían en la enorme pantalla de la sala de control comenzaron a disminuir. El momento crítico para que la nave espacial ZARP comience ahora. 3-2-1. Con la cuenta regresiva oficialmente llegando a cero. Un gran rugido surgió desde el fondo de la nave estelar clase Júpiter. El encendido del motor ha sido exitoso. La nave de navegación interestelar clase Júpiter de 8000 toneladas, impulsada por su enorme motor nuclear, comenzó a despegar lentamente de la Tierra y se dirigió oficialmente hacia el cielo. La aceleración de la nave estelar de clase Júpiter es bastante sorprendente, lo que contrasta marcadamente con su enorme tamaño. Cuando llega a la estratosfera, la nave interestelar clase Júpiter ya ha alcanzado la segunda velocidad cósmica. Y esta es también la velocidad mínima necesaria para que los cuerpos celestes artificiales escapen de las limitaciones de la gravedad terrestre. De hecho, cuando llegamos aquí, el lanzamiento exitoso de la nave espacial interestelar clase Júpiter se ha convertido en un hecho establecido. Sin embargo, obviamente este no es el límite de la nave espacial diseñada por Peter. Vi que la velocidad de la nave de navegación interestelar clase Júpiter seguía aumentando locamente y, en un abrir y cerrar de ojos, había cruzado la estratosfera, la mesosfera y la termosfera en secuencia. Al entrar en la capa de escape, la velocidad de la nave espacial interestelar clase Júpiter ya ha alcanzado la tercera velocidad cósmica. Al final, la nave espacial interestelar clase Júpiter atravesó con éxito la capa de escape sin ningún suspenso. Entró oficialmente al espacio extremadamente frío del universo. Se convirtió en un pequeño punto de luz en lo profundo del cielo azul profundo. En ese momento, todo internet estaba hirviendo. Los titulares de las redes sociales de todo el mundo estuvieron uniformemente dominados por el exitoso lanzamiento de la nave espacial de Tiangie Industries. La cantidad de espectadores en línea simultáneos en la sala de transmisión en vivo de YouTube ha alcanzado la asombrosa marca de 100 millones. Si no fuera por el hecho de que Peter ya había informado al director técnico de la empresa del oleoducto y le había pedido que preparara suficiente ancho de banda, la sala de transmisión en vivo actual de YouTube debe haber sido abrumada por el servidor y colapsar por completo. Pero, naturalmente, es absolutamente imposible que más de 100 millones de personas en el mundo vean la espectacular escena del despegue de una nave espacial interestelar clase Júpiter al mismo tiempo. Por supuesto, si a ello le sumamos las retransmisiones televisivas en directo que realizan las emisoras de noticias de todo el mundo, entonces el número real de espectadores simultáneos puede ser varias veces mayor. La influencia ha alcanzado un nivel de exageración sin precedentes. Esta vez, Tiangie Industries realmente hizo algo sin precedentes. Encendió debates globales sobre el comienzo de la era del gran universo. Al mismo tiempo, Peter también recibió un mensaje del sistema perdido hace mucho tiempo. La leyenda de la industria Tiangie se ha mejorado con éxito. Fuerzas tecnológicas actuales del universo paralelo Industria Tiangie, Fundación Tiangie Life Grado de leyenda de la industria Tiangie 20. Nivel de leyenda de la Fundación Vida Celestial 10. Nivel de leyenda actual del universo paralelo 30. Valor actual de potencia cerebral 100 qubits Un rastro de arco surgió de la comisura de la boca de Peter y finalmente, las cosas se desarrollaron sin problemas hasta el final como esperaba. En realidad, todo es el plan de Peter para realzar la leyenda de la industria Tiangie. Y esta es también la única forma en que Peter puede abrirse paso con éxito y convertirse en el dios demonio dimensional. Cuando todo Internet se encendió por completo a un estado de ebullición extremo en este día, también surgieron muchas voces al mismo tiempo. Internet es un lugar heterogéneo y todo tipo de personas pueden hablar libremente, pero naturalmente habrá muchas voces diferentes. Por supuesto, hay voces de apoyo y voces de oposición. La proporción de las dos voces se mantiene básicamente en 80, 20, y las voces a favor de la facción siguen representando la gran mayoría. Aunque el número de personas en la facción de la oposición solo representa una pequeña parte, no faltan entre ellos personas extremadamente fanáticas con demencia. Afuera de la puerta del actual Centro de Investigación y Desarrollo de Tiangie Starship, hay un gran grupo de opositores sosteniendo pancartas altas en señal de protesta. Si no fuera por el hecho de que detrás de la puerta del Centro de IMAS-D de Tiangie Starship, había docenas de robots T600 de más de 2 metros de altura. Me temo que estas figuras de la oposición ya perdieron la paciencia y lanzaron un ataque contra el Centro de IMAS-D de Tiangie Starship. Todos en el edificio del Centro de IMAS-D que habían visto el proceso de lanzamiento de la nave espacial aplaudieron con entusiasmo. Porque todos saben que la industria Tiangie avanzará hacia la siguiente etapa más gloriosa con el lanzamiento de esta nave estelar. Si pudiéramos desarrollar el espacio exterior, no habría necesidad de permanecer en un solo planeta e involucionarlo desesperadamente. El universo es infinito y también lo son los recursos. Solo en el sistema solar hay una cantidad asombrosa de recursos planetarios. Por ejemplo, hay una gran cantidad de helio en la superficie de la Luna, que es la mejor materia prima para una fusión nuclear controlable. Aproximadamente el 70% de todo el material de mercurio es metal y ciertamente contiene muchos metales raros. Marte es muy similar a la Tierra y es muy adecuado como primera parada para la colonización interestelar. Solo está esperando que fuerzas capaces lo desarrollen. Obviamente, Tiangie Industria es la primera en intentar esto. Debe haber un gran pastel que pone celosas a innumerables fuerzas, y todos quieren un pedazo de él. Es una lástima que haya muy pocas personas y fuerzas calificadas para comer pastel. Luego, Kelly se acercó silenciosamente al lado de Peter mientras todos abrían champán y celebraban. Luego, usando una voz que solo ellos dos podían oír, le susurró al oído a Peter. Peter, ¿qué tipo de misión vas a dejar que se lance la nave espacial esta vez? Como director ejecutivo de Tiangie Industria, Kelly ni siquiera sabía con qué tipo de misión salvó esta vez la nave espacial interestelar clase Júpiter que navegaba en el espacio. Porque Kelly había anunciado previamente esta misión de lanzamiento de una nave estelar como una simple misión de exploración ambiental a la luna bajo las instrucciones de Peter. Sin embargo, Kelly sabía que la verdadera intención de Peter no podía ser tan simple. Es por eso que Kelly tuvo tanta prisa para preguntarle a Peter después de que el lanzamiento de la nave espacial fue un completo éxito. Y los ojos de Peter miraban por la ventana en la dirección donde desaparecía la nave espacial, hasta que Kelly no pudo evitar instarlo nuevamente. Peter luego giró la cabeza y miró a Kelly. Después de sonreír levemente, Peter le entregó una servilleta a Kelly. Los ojos de Kelly se abrieron e inmediatamente descubrió que la servilleta tenía algunos patrones extraños pintados. Después de mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención a la situación de su lado, Kelly también tomó rápidamente la servilleta, luego la extendió con cuidado y la miró con atención. En el momento en que vio claramente el patrón dibujado en la servilleta, Kelly respiró aire frío. Había una conmoción incontrolable en sus ojos. Entonces, Kelly miró a Peter con ojos complicados y dijo, Peter, ¿es, es esto demasiado apresurado? Podemos desarrollarnos lentamente, no tenemos que ir tan rápido. Sin embargo, en respuesta a Kelly, Peter simplemente negó con la cabeza. Utilizando el método más sencillo y directo, expresó su determinación de no realizar ningún cambio. Cuando Kelly vio los ojos tranquilos y calmados de Peter, fue como un antiguo pozo sin fondo mirándola, e inmediatamente abandonó la idea de persuadir a Peter. Porque Kelly sabía muy claramente que no podía hacer que Peter cambiara de opinión. Además, Peter es el invocador de Kelly, por lo que Kelly no tiene derecho a rechazar ninguna orden emitida por Peter. Al final, Kelly sintió y sus ojos recuperaron la determinación. Lo entiendo, pase lo que pase, estaré a tu lado y te apoyaré inquebrantablemente. Peter asintió con satisfacción. Luego, tomó la servilleta que contenía una gran cantidad de información de la mano de Kelly y la quemó hasta convertirla en cenizas frente a Kelly. Luego, Peter también sirvió vino tinto en la copa de vino de Kelly con sus propias manos. Luego levantó su copa y chocó con la de Kelly. Respeto por el futuro. Kelly también dijo en voz baja. Respeto por el futuro. Es más que palabras. Los dos se miraron y sonrieron, luego levantaron sus vasos y se lo bebieron todo. Aunque el lanzamiento de la nave espacial ha sido un completo éxito, aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, la rueda de prensa que está por comenzar. Sede de S.H.I.E.L.D. Edificio Triwín. En la enorme sala de conferencia circular, hay una gran pantalla que proyecta la conferencia de prensa que está celebrando Tianhe Industria en este momento. Solo había dos personas mirando la proyección de la pantalla en la sala de conferencias. Se trata de Nick Fury, el actual director de S.H.I.E.L.D. y Ron Manton y Stark. El hecho de que estas dos personas ahora puedan sentarse juntas es suficiente para demostrar que su relación ha progresado mucho. Me temo que se han convertido en viejos amigos el uno del otro. Kelly, que estaba proyectada en la pantalla, estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas. Señor Adredi, ¿cuál es la misión detrás del lanzamiento de la nave espacial por parte de Tianhe Industri? Kelly sonrió levemente y respondió la pregunta con mucha calma. La nave estelar que lanzamos esta vez es solo una misión regular de lanzamiento y exploración. Después de completar la detección programada del aterrizaje lunar, la nave estelar quitará parte del suelo lunar y zarpará de regreso a la Tierra. Próximo amigo periodista, ¿tienes alguna pregunta? Nick Fury de repente se volvió para mirar a Tony Stark a su lado. Tony, ¿crees lo que dice Katie Dreddy? Tony Stark inmediatamente negó con la cabeza. ¿Cómo puedes creerlo? Si fuera realmente así de simple, preferiría creer que el Sol sale por el oeste. Oh, parece que es raro que finalmente tengamos un acuerdo. Entonces, ¿puedes adivinar cuál es su verdadero propósito? ¿No es más que construir una estación de transferencia temporal en la Luna y luego dejar que algunos astronautas realicen algunas pequeñas investigaciones sobre la radiación espacial? De todos modos, estas son operaciones de rutina. No creo que haya muchas en poco tiempo. Gran descubrimiento. Tony Stark sacó un cigarro por aburrimiento, luego usó un cortapuros para hacer una muesca en el extremo del cigarro, lo encendió y comenzó a fumar. En el humo del cigarro, el hermoso rostro icónico de Tony Stark se volvió borroso y sus ojos brillantes también se cubrieron, lo que le permitió a Nick Fury adivinar sin revelar sus verdaderos pensamientos. Nick Fury se echó hacia atrás un poco frustrado en ese momento y se apoyó en el suave sillón del sofá. Tengo un muy mal presentimiento. La velocidad de desarrollo de la industria Tianji es demasiado rápida. En menos de dos años, pudieron lanzar una nave espacial interestelar. Hay algo más que no se atrevan a hacer. Detrás de escena definitivamente la tecnología y la orientación proporcionado por Batman. Tony Stark no le habló esta vez, pero fumó su cigarro más rápido. El humo emitido por el cigarro se hizo cada vez más espeso. Estaba claro que no quería seguir hablando de este tema. Y Nick Fury también es un ser humano. Sabe que no tiene sentido seguir haciendo insinuaciones. Es mejor ir directo al grano. Tony, escuché que una vez tuviste un intercambio de tecnología con Batman, ¿verdad? ¿Puedes pensar en una manera la próxima vez de permitir que la nave estelar de Tianji Industri deje algo de espacio para nuestra gente? Nuestros agentes carecen de experiencia en navegación espacial. Esta vez, Tony Stark finalmente tuvo voz, se tocó la barbilla y dijo un poco inseguro. Si existe tal necesidad, deberíamos poder conseguir algunos puestos gracias a nuestra amistad. Nick Fury se llenó de alegría de inmediato. Eso es bueno, entonces te dejo esto a ti. Bueno, no es un gran problema, pero a cambio, tu shield también debe pedir nuestros productos de Stark Industries. Esto es completamente negociable. Nuestro presupuesto para este año todavía es suficiente. A continuación, los dos empezaron a hablar de negocios, a veces el intercambio de intereses era complicado y otras veces sencillo, tan sencillo que se podía resolver en tan solo tres o dos frases.